Saludos, estimados. Buenas tardes. Ya vamos a salir al aire con Cancha Latina Radio a través de la poderosa señal de PMP Sport 89.9 FM. Como todos los sábados entre 1 y 3 de la tarde. Ya estamos activos en los estudios de PMP Sport. Acá en los teques, un frío pero divino está haciendo aquí arriba. Saludos a todas esas personas que se empiezan a conectar. Baloncesto de la Vega. Luis Antoine. Ay, Luisito, contigo tenemos que hablar, hermano. Felicitaciones. Saludos al tocayo Raúl Creativos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Cancha Latina Radio a través de la poderosa señal de PMP Sport 89.9 FM. La primera emisora deportiva de Venezuela en frecuencia modulada. Tenemos aquí el el duende de la consola haciendo de la suya, pero ya estamos resolviendo la situación. Como le decía, un fuerte abrazo para todos. Feliz sábado. Hoy tenemos una nueva edición de Cancha Latina Radio por la poderosa señal de PMP Sport 89.9 FM. La primera emisora deportiva de Venezuela en frecuencia modulada. Y ya se está conectando mucha gente a través del Instagram Live arroba R Cerdeno. Así que le enviamos un fuerte abrazo y un saludo cordial a todas esas personas que se están conectando a través de mi cuenta en Instagram. Hoy tenemos un par de operadores de sonido. Andrés Barrios comandando la consola y Oscar Quiñones. Es quien le decimos el rookie porque se está estrenando acá en los estudios de PMP Sport 89.9 FM. Las redes sociales de la emisora arroba PIP Radio 89.9 FM. Repito, arroba PIP Radio 89.9 FM. Estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook. Arroba PIP Radio 89.9 FM. El portal web de la emisora www.PIP Sport 89.9 FM. Repito, www.PIP Sport 89.9 FM. Por ahí pueden escuchar toda la programación de PMP Sport y estar bien informados del acontecer deportivo nacional e internacional. La mensajería de texto directamente acá al estudio vía WhatsApp 0 4 24 1 9 1 8 9 9 9 0 4 24 1 9 1 8 9 9 9. Y el número del estudio para quien tenga bien hacer una llamada telefónica 0 2 12 3 22 7 6 8 9 0 2 12 3 22 7 6 8 9. Conservando la moral y las buenas costumbres, porque recuerden, estamos en horario supervisado. Si alguien va a hacer una llamada al estudio, tiene que darnos por favor su nombre, apellido y el lugar de donde nos llama. El portal aliado de PMP Sport, nada más y nada menos que Cancha Latina. www.canchalatina.com, la casa del baloncesto latinoamericano. Toda la información del baloncesto nacional e internacional, los venezolanos en el extranjero, las ligas de Suramérica, las ligas de Latinoamérica. Toda esa información la consiguen a través de www.canchalatina.com con pura vitamina. Fuerte abrazo para todas esas personas que están interactuando ya a través de mi cuenta en Instagram, arroba R Cerdeno. Como siempre y todos los sábados, mi nombre es Raúl Cerdeño. Estamos prestos y dispuestos para llevarles esta edición de Cancha Latina a las redes sociales. Mis redes sociales, arroba R Cerdeno en Instagram y arroba R J Cerdeno en Twitter. Estamos a su completa orden y disposición y obviamente tenemos que arrancar esta edición celebrando. Vamos a ver si mi estimado ingeniero de sonido nos consigue unos aplausos porque hay que celebrar, señores. Exactamente, hay que celebrar. Venezuela está en el mundial de baloncesto. Se dice rápido, pero ya es el quinto mundial donde asiste Venezuela, mundial de la disciplina, de las alturas. Y por segunda ocasión consecutiva, primera oportunidad que Venezuela va por segunda ocasión consecutiva al mundial de baloncesto. Hubo muchos comentarios, digamos, algo extraños, ¿no? Obviamente no se clasificó como hubiésemos querido. Fanáticos, personal de prensa, comunicadores, etc. Desafortunadamente caímos ante la selección de Canadá el domingo pasado, 57 por 74. Pero no se puede desmeritar, estimados radioescuchas y todas las personas que nos sintonizan a través de mi cuenta en Instagram, arroba R Cerdeno. No podemos desmeritar todo lo que hizo la selección venezolana en las seis ventanas clasificatorias. Se clasifica con un récord de ocho ganados y cuatro perdidos. Oigan bien, el mismo récord del subcampeón del pasado mundial, llámese Argentina, que quedó por fuera, por fuera del mundial 2023. Entonces no podemos desmeritar, no podemos decir que el jueves, cuando se le ganó a Bahamas por felpa, por paliza, todo el mundo era amor, paz. Qué bonita la selección, qué bien están jugando el domingo. Bueno, hubo un juego malo en qué puede pasar en un juego de baloncesto, un juego de béisbol, de fútbol. Se gana o se pierde. En el fútbol se puede empatar, pero en el baloncesto no. O ganamos o perdemos. Así definitivamente de sencillo y complejo a la vez. Muy bien, desafortunadamente no nos salieron las cosas como queríamos. No teníamos esa deuda pendiente con el equipo canadiense, que no fuimos muy bien tratados cuando viajamos allá a Canadá. Pero afortunadamente por todo lo que hizo la selección venezolana en las ventanas anteriores, importantísimo lo que sucedió el día jueves en el Poliédro de Caracas, esa paliza que se le dio y con el respeto obviamente del rival, con el respeto de Bahamas, pero se le ganó contundentemente a la selección de Bahamas. No podemos cambiar esa manera de pensar desde el jueves hasta el domingo. El jueves todo el mundo amor, paz, chévere, qué bonito los muchachos. Y el domingo hubo comentarios, comentarios que uno decía caramba. Yo inclusive me atreví a preguntarle a un estimado que me comentó una publicación que si él era venezolano, porque dijo una serie de barbaridades en ese Instagram, caramba, caramba. Entonces no la clasificación se logró. Gracias a la buena actuación de Venezuela durante toda la ronda clasificatoria, valga la redundancia, no se no se logró el domingo porque Argentina le ganó. Perdón, República Dominicana le ganó a la Argentina bajo el mando del Che. No, sí colaboró, sí influyó en la clasificación de Venezuela, pero los muchachos se sudaron, se sudaron esa esa clasificación desde la primera ventana para este mundial. Así que hay que hacer un llamado que tenemos carencias, que hay que ajustar ciertas y determinadas situaciones. Bueno, efectivamente, no vamos a tapar el sol con un dedo, no vamos a tapar el sol con un dedo. Mucha gente nombró nuevamente al jugador Gregorio Echenique. Claro que nos hace falta un centro con la contundencia y la corpulencia de Gregorio Echenique. Claro, por supuesto que nos hace falta, pero desafortunadamente, bueno, y lo hemos hablado en varias ediciones de Cancha Latina Radio y en varios programas donde hemos intervenido, Echenique en algún momento pasó una carta a la Federación Venezolana de Baloncesto diciendo que no iba a participar más representando a Venezuela. Eso hay que respetarlo, tendrá sus razones, pero de ahí a desmeritar todo lo que hicieron los muchachos. Oye, me parece de verdad, estimados, me parece hasta de mal gusto, ¿no? Me parece hasta de mal gusto que le caigan encima a todos esos jugadores que de una u otra forma se sudaron, batallaron y nos ponen como siempre en alto el pabellón nacional, la bandera de Venezuela y el baloncesto venezolano. Es una pequeña reflexión para todas esas personas que, caramba, emprendieron de una manera increíble el día domingo. ¿No se pudo celebrar como queríamos? Sí, es verdad, no se pudo celebrar como queríamos, pero señores, estamos en nuestro quinto mundial de la disciplina. Las 32 mejores selecciones de este ciclo van a debatirse en franco duelo en el Mundial 2023. Venezuela clasificó por quinta vez en su historia a la Copa del Mundo. La primera fue en 1990, 2002, 2006, 2019 y consecutivamente ahora 2023. Y es la primera ocasión que se clasifica de manera consecutiva. Así que hay que celebrar, señores. Hay que celebrar a todos esos jugadores, los que están, los que no están. También hay que rendirle un justo homenaje porque este ciclo que se viene dando desde el 2015 con los conquistadores de México, ya hay jugadores obviamente que no están, por lo menos a Víñez Vargas, César el de Cocodrilos. Hay jugadores que ya no están dentro de la selección nacional, pero también han sido partícipes de todo esto que ha ocurrido desde hace un tiempo para acá con el Combinado Nacional de Baloncesto. Entonces, valga para todos ellos por su esfuerzo, su gallardía, esas felicitaciones que le debemos de dar todos los venezolanos y todos los que somos amantes del baloncesto a nivel mundial. Las 32 naciones que van a participar, vamos a leer las, los que van a compartir, la cita mundialista de Indonesia, Japón y Filipinas, porque recuerden que se va a jugar en tres sedes simultáneas. Ya vamos a empezar con la noticia. El amigo Peico Vargas, que nos está preguntando sobre el Expreso Azul. Bueno, anoche hubo un anuncio de un jugador del Expreso Azul. Saludos a Luis Germani, el alemán, que ya fue ratificado también con centauros de portugués y lo vieron en exclusiva a través de Cancha Latina, como siempre, dando la mejor y más certera información. Le guste a quien le guste, lo demás triste por ellos. Y ya vamos a hablar un poco también sobre eso que ocurrió con la información de Dwight Howard. Pero eso es un poquitico más adelante, poco a poco. Les decía que la cita mundialista de Indonesia, Japón y Filipinas ya conoce sus 32 equipos participantes tras la conclusión de la sexta y última ventana con grandes novedades y ausencias importantes. Esto lo estamos sacando de Cancha Latina. Eran 17 selecciones las que ya estaban clasificadas ante estos dos últimos juegos y fueron otras 15 las que encontraron su billete mundialista con lo sucedido en estos últimos días de competición. con Brasil, Estados Unidos, México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Qué bonito. Como clasificados para esta ventana por el continente americano. Así que el listado completo está de la siguiente manera. Por Europa, Alemania, Eslovenia, España, Francia, Finlandia, Georgia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Montenegro y Serbia. Son los equipos, las selecciones clasificadas por Europa. En América tenemos Brasil, Canadá, Estados Unidos, México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Escuche y lo vamos a decir un millón de veces. Venezuela por parte de América. África clasificaron Angola, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto y Sudán del Trabajo. Sur y por Asia y Oceanía, Australia, China, Filipinas, Irán, Japón, Jordania, Líbano y Nueva Zelanda. Estamos, señores, en el mundial. El torneo arranca el 25 de agosto. El torneo arranca el 25 de agosto tendrá en el debut en un mundial a Cabo Verde, Georgia, Letonia y Sudán del Sur. Las grandes ausencias, Turquía, Rusia, Argentina, Croacia, Polonia, Nigeria y la República Checa. Esos son los habituales que van a competir en el mundial, pero en esta ocasión no lograron su boleto clasificatorio. Ojalá el mundial, Gregorio Echenique, diga presente. Nos dice por acá el amigo Álvaro Piso Risi. Sin puesto 5 es como un equipo de fútbol sin portero. Bueno, ya vamos a hablar un poco de eso. En parte tienes razón, pero no menos cierto es dónde llega Venezuela y cómo clasifica. Echenique participó en alguna de las ventanas. No, entonces no podemos, repito, desveritar lo que hicieron los muchachos. Que tenemos carencias, que tenemos una falta de un puesto 5 dominante, no se va a tapar el sol con un dedo. Pero sin Gregorio Echenique, Venezuela está en el mundial de baloncesto 2023 en su segundo mundial consecutivo. Ahí les dejo esa. A Bruja Costa lo contrató Gaitero al final. Él estaba anunciado por Gaiteros. Ya vamos a ir con esta información del baloncesto nacional. No estaba anunciado. La información que teníamos nosotros era que iba a ser contratado por Gaiteros del Zulia. Pero con la llegada, con la llegada de el Sancudo Centeno, parece que no se va a dar la contratación. Con la llegada del Sancudo Centeno a Gaiteros del Zulia. Ya vamos a hablar un poquitico de eso. Ya César, César Roja, estimado. Ya vamos a leer un poquitito de eso, César. No quiero desviarme de la primera parte que está dedicada al mundial de baloncesto. Se les decía que el mundial arranca el 25 de agosto y el sorteo, atención con esta información también, el sorteo de los grupos se conocerá el próximo 29 de abril y se va a llevar a cabo en Manila. O sea que probablemente, y lo más seguro es que nos tengamos que pegar una trasnochadita para ver el torneo, perdón, el sorteo del mundial de la disciplina. Y se está conectando Howard Blanco, jugador profesional. Saludos para Howard. Edgar Petare Martínez también se está conectando. Le extendemos las felicitaciones, Edgar, a ti y a todos los jugadores de la selección venezolana de baloncesto. Lo dije al principio del programa y aprovechando que tú estás por acá conectado a través del Instagram Live por arroba R Cerdeno. Nuestras congratulaciones, aplausos de pie para todos ustedes porque todos y cada uno de ustedes puso su grano de arena para que Venezuela estuviese nuevamente en un mundial de baloncesto. Lo dijimos anteriormente y bueno, vamos a aprovechar de extender las felicitaciones a Edgar Petare Martínez que está por acá con nosotros en el Instagram Live escuchando Cancha Latina Radio. Así que dicho esto, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y musical. Por favor, una vez más le hacemos el llamado a todos los fanáticos. No solamente podemos aupar a la vinotinto, a la selección de baloncesto masculina de Venezuela cuando ganan. Cuando pierden es cuando más, es cuando más tenemos que apoyarlas. A nuestra selección nadie le regaló esa clasificación al mundial esperando su participación al mundial. Así es, nos dice nuestra buena amiga Rocío Montoya. Fuerte abrazo. Gracias por por ese por esa participación a través del Instagram Live. Efectivamente, nadie nos regaló absolutamente nada. Hay cosas que corregir si hay cosas que corregir. Lo dijo el profesor Fernando Duró en la rueda de prensa pospartido. Hay muchas cosas que corregir. Hay que seguir entrenando. Hay que esas esos detalles que se vieron ante Canadá. Hay que corregirlos y estamos seguros que va a ser así, que se va a se van a corregir esos esos detalles para hacer un mundial muy decoroso. Otra información que no se ha dicho oficialmente, pero Cancha Latina tiene conocimiento que que pudiera ser así. Ojo con lo que vamos a decir. Probablemente la selección venezolana va a tener un ciclo por España, un ciclo preparatorio en España. OK, las conversaciones están muy, pero muy adelantadas y probablemente la selección venezolana de baloncesto va a ser una gira por España. Antes de las eliminaciones del Mundial 20, 23. Saludos de Alemania, mi amigo man piso 1979 apoyando el baloncesto venezolano de cualquier rincón del mundo. Así es, estimado nos escriben desde Alemania. Ahora sí, nos vamos con una breve pausa musical y regresamos con más de Cancha Latina Radio. Por la poderosa señal de P&P Sport 89.9 FM, pura vitamina. Sí, 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 es que hay como un... Sí, hay como una estática, ¿no? Carlos Panfi, profesor, caramba, mi saludo y mi respeto para usted. Rabutay, saludo, estimado, fuerte abrazo. ¿Cómo está mi estimado profesor Carlos Panfil? Siempre activo ahí con el baloncesto y con Cancha Latina. Un fuerte abrazo, profesor. Pues sí, bueno, a ver, Manin, Manin, mi hermanazo querido, John Rodríguez. Fuerte abrazo, Manin. Mucha noticia de... De los colosos del sur, caramba, la gente está preocupada. Reimer Machado, un fuerte abrazo para mi estimado Reimer también, jugador profesional de baloncesto. La gente está preocupada por gigantes de Guayana, ¿no? Ya que, bueno, ya han salido oficialmente de dos de sus piezas importantes, como lo es Tapipa Duarte y el Super... En la hormiga atómica. Y ayer tuvimos conocimiento que Luis Valera también va a ser transferido al equipo insular, a Guayqueríes. Eso todavía no lo han hecho oficial, pero ya lo pueden leer en Cancha Latina. Tenemos información. Aparentemente no va a ser... Prestado, sino vendido. Pero eso todavía está en negociaciones. ¿Qué equipo veis fuerte? Ah, tú debes ser paisano mío. ¿Qué equipo veis fuerte en este año en la Superliga Profesional de Baloncesto? Nos dice el amigo Joel Perozo 24. Debe ser paisano mío. Saludo. Mira, en papel, ¿ok? En papel y por las piezas que tiene, uno de los que está sonando muy fuerte es, obviamente, Broncos de Caracas, ¿no? Está sonando con mucha fuerza. Se ha hecho de muchas piezas criollas buenas para competir, ¿ok? Así que, Broncos. Y se me antoja que puede ser uno de los que esté peleando esa clasificación, ¿no? Esas postrimerías del torneo. Mi estimado Cuyaya Salina, un fuerte abrazo, hermano querido. Fuerte abrazo para ti. Centauros repite su plantilla criolla. También lo leyeron a... Ah, con razón, Quique, hermano querido. Un fuerte abrazo. Quique, de allá, paisano mío, del Zulia. Fuerte abrazo de la Asociación de Baloncesto del Zulia. Saludos, Quique. Gaiteros también está haciendo unas buenas contrataciones. Un claro contrincante. No hay, hay que esperar, obviamente, que empiece la competición. Recuerden, ya hay varios equipos entrenando, pero la pretemporada va a ser bastante corta. Hay que ver cómo vienen los foráneos, porque se van a apoyar mucho. Son cinco jugadores extranjeros por cada equipo que pueden tener hasta cinco, ¿no? Obviamente, dependiendo de la cantidad de jugadores élite brillantes. También está haciendo unas buenas contrataciones. Tiene una base criolla muy, muy buena. El equipo Héroes de Falcón, también, bajo la conducción de mi estimado Richie González, a quien le enviamos un abrazo. Llega el martes acá a Venezuela para tomar las riendas de los Héroes de Falcón. Así que el martes ya estará llegando acá a Venezuela el coach Richie González. ¿Car no va a dirigir a nadie hasta el momento? No, hermano. Había una posibilidad si se daba una transacción con Gigantes. Me lo informaron en el poliedro de Caracas. Pero ya, como lo dijimos en exclusiva también, Gigantes anunció al coach que va a estar con ellos. Y creo que no, creo que no. El profesor Fabricio Salas va a ser el coach del equipo Gigantes de Guayana. Y por eso les digo, hay preocupación y ya lo vamos a hablar cuando retornemos de la pausa comercial. Saludos de Maracaibo, mi compa. Un fuerte abrazo, paisano. Leo, a ver, Leo Marú Garte. Saludos a Leomar, Leomar Ugarte es la cosa. Leomar Ugarte. Saludos, paisano. Un fuerte abrazo. Aunque no tengo acento maracucho, pero ustedes saben que yo nací allá. No se escucha nada de cocodrilos. No vale. Palacios Máximo. Un fuerte abrazo. Esa fuente está... Se ha puesto difícil, oíste. Se ha puesto difícil, más no imposible. Pero vamos a ver que por ahí siempre nos llegan unos buenos datos para todos ustedes. ¿Por qué Carno está en el comité de la selección? No entiendo nada. Bueno, Leomar, tú sabes. Cada cosa tiene su ciclo, ¿no? Cada equipo tiene un ciclo y, bueno, probablemente a futuro pudiera ser. Jan Rangel, oficial. Señor Raúl, saludos. ¿Cómo está? Un fuerte abrazo, Jan. Afortunadamente, todo bien. Aquí estamos con Cancha Latina Radio. Jan Piso Rangel, piso oficial. Amigo Raúl, información de Guaro. Ya vamos a dar información de Guaro. Se ha generado una controversia con lo de Dwight Howard y pare de ustedes contar. Tengan algo por seguro. Nosotros, nosotros, y aprovecho para involucrar a mis buenos amigos William Mugdy y Rowe Ergon Calves, licenciados que están al mando de dos quintetos. La información que nos dieron de Dwight Howard, nos la dieron a los tres. O sea, eso no lo estoy inventando yo. Y nos lo dijo una persona que está muy ligada, muy ligada al equipo Guaros de Lara. Que han salido personas por ahí a decir que estamos vendiendo humo, que tal, que no sé qué. Yo respeto su manera, yo respeto que quieran de repente desacreditar. Chévere, chévere. Pero ustedes saben la seriedad que nosotros tenemos acá en Cancha Latina, en el portal web, en el programa de radio. Sabemos lo mediático que pueda ser una contratación de ese calibre para Venezuela. Dwight Howard, súper mediático. Esa información la estábamos manejando desde el domingo. Desde el domingo que jugó Venezuela contra Canadá y se publicó el día jueves. Teníamos ciertas reservas y cierto recelo en publicar la información precisamente porque se iba a armar un revuelo. Pero jamás se hizo para ni buscar seguidores, porque en realidad no nos hace falta, sobre todo a mí. Ni buscar seguidores, ni vender humo. Esa aquí no existe. Así de sencillo. Entonces, todos los que están gozando un puyero por ahí, felicitaciones. Imagínense que se diera, que no lo creemos. Y si leen bien la nota, no se está afirmando, sino que se tuvo conocimiento que habría la posibilidad o estarían estudiando la posibilidad. Eso fue lo que se informó. Y ahí está José Luis Muñoz, que también estaba presente y está diciendo los certificos. José Luis Muñoz también escuchó cuando la persona que nos dio la información y les vuelvo a repetir. Nosotros somos muy decentes, muy decente y no vamos a revelar quién nos dio la información, pero es una persona que está muy, pero muy asociada, muy asociada a Guaros de Lara. Pero hay que ser caballero y decente. De pronto nos vendieron humo con la información, probablemente. Pero esa no, esa no nos la inventamos nosotros. Gracias, José Luis, hermano. Una salsita, bien. Lo que pasa es que no tenemos la cornetica. No, si yo no la cornetica la subo así. Ah, bueno, sí, en la corneta de la cónsola. Estamos de vuelta con más de Cancha Latina Radio a través de la poderosa señal de P&P Sport 89.9 FM, la primera emisora deportiva de Venezuela en frecuencia modulada. Hoy tenemos un par de cuartobates en el control maestro Andrés Barrios y Oscar Quiñones. Están al mando de la cónsola acá en P&P Sport 89.9 FM. Nuestras redes sociales, arroba P&P Radio 89.9 FM. Repito, arroba P&P Radio 89.9 FM. Instagram, Twitter y Facebook. El portal web de la casa www.pipsport89.9 FM.com www.pipsport89.9 FM.com La mensajería de texto vía WhatsApp, aunque tenemos canal libre acá en el Instagram Live a través de arroba R Serdeno, donde hay mucha interacción, pero si quieren enviar un mensaje de texto vía WhatsApp al estudio 0 4 24 1 9 1 8 9 9 9 0 4 24 1 9 1 8 9 9 9. Y el número del estudio, si alguien se anima y quiere hacernos una llamada telefónica para interactuar, 0 2 12 3 22 7 6 8 9 0 2 12 3 22 7 6 8 9. Conservando la moral y la buena costumbre, estamos en horario supervisado, nos debe dar su nombre, apellido y de dónde nos llama. El portal aliado de Cancha, perdón, Cancha Latina, el portal aliado de P&P Sport es www.canchalatina.com, la casa del baloncesto latinoamericano. Toda la información del baloncesto nacional, internacional latinoamericano, la van a conseguir a través de www.canchalatina.com. Pura vitamina la información que tenemos allí. Precisamente, y lo hablaba en el corte comercial con los estimados que están conectados a través de mi cuenta en Instagram, arroba R Serdeno. Se publicó una información y lo quiero hacer oficial acá al aire. Se publicó una información sobre Dwight Howard, que probablemente pudiera venir a Venezuela con Guaros de Lara. Ok, con mucha seriedad publicamos, se publicó esa información a través de www.canchalatina.com. Y la nota dice lo siguiente, y me voy a permitir leerla para todos los estimados que están en sintonía. Si algo siempre garantiza a Guaros de Lara son las sorpresas constantes, al menos en el pasado. Aunque en esta temporada apenas han tenido confirmaciones y el año pasado casi todos llegaron sobre el cierre de la pretemporada. Los larenses podrían estar preparando un auténtico bombazo para la próxima edición de la Superliga Profesional de Baloncesto. Según hemos podido conocer en Cancha Latina, varias fuentes nos informaron que Guaros de Lara estaría interesado en el fichaje del ex-NBA Dwight Howard. ¿Cómo pieza estará en el roster del equipo barquisimetano? Bueno, deconcretarse, escuchen bien, deconcretarse no sería la primera vez que un jugador de cartel vista el uniforme larense o es vinculado con el equipo. Como ya ocurriera con Nate Robinson, Smush Parker, Damian Wilkins, Alan Iverson y el fallecido André Emet, que también vino y era un jugador de renombre. Ok, esa es la información que se colocó en Cancha Latina y hace rato para las personas que nos sintonizan a través de nuestra FM 89.9 FM. Lo dije fuera del aire, el señor José Luis Muñoz, que está conectado por acá de baloncesto al día, también escuchó quien nos dio la información. No crean jamás y nunca que Cancha Latina se va a prestar para vender humo o para poner a rodar una 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 bola de nieve falsa. No es nuestro estilo ni en el portal web y obviamente mucho menos acá en el programa radial. Yo quería aclarar esa situación porque hay unas voces que están como tomándoselo a la ligera, tratando de desprestigiar la información que se dio a través de Cancha Latina punto com. Así que dicho esto, vamos a pasar la página, sigan disfrutando de verdad las personas y que insisten en decir que nosotros estamos vendiendo humo y cualquier cantidad de barbaridades. Sinceramente, estimados, no nos quitan el sueño. Nosotros tenemos una línea de credibilidad muy, pero muy importante y no va a dejar de ser así. Probablemente se dé, probablemente no se dé la contratación. Ahí está plasmado en Cancha Latina y vamos a esperar a ver qué sucede en el futuro. Así de simple. Vamos a ver quiénes están conectados por acá a través de Arroba R Cerdeno. La Máquina, Fernando Lucena, que repite por allá en Colombia. Darío Quirós también está conectado a través de Arroba R Cerdeno, Arroba, perdón, R Cerdeno, Carlitos Pepo 7. Saludos para todos. Vamos a empezar a interactuar sobre la liga, la venidera Superliga Profesional de Baloncesto. Ya faltan pocos días. El 18 debería ser el salto entre dos. Bueno, mi buen amigo Erick Muñoz desde Punto Fijo. Fuerte abrazo para Erick Muñoz, que nos sintoniza desde Punto Fijo. En Colombia con Gigante. Ah, bueno, vas a jugar con Gigante. Fernando, aquí nos está directo. Ya calientico. La Máquina, Fernando Lucena, va a ver acción con el equipo Gigantes de Guayana. Precisamente, precisamente, Gigantes de Guayana. Hay mucha preocupación por los préstamos que están dando a los diferentes equipos, ¿no? De manera exclusiva, hace dos días notificamos quién iba a ser el coach para esta temporada. El profesor Fabricio Salas va a ser el encargado de llevar el banquillo argentino del equipo Gigantes de Guayana. Y ya lo hicieron oficial un día, después lo hizo oficial a través de sus redes sociales, el equipo de los Colosos del Sur. ¿Ok? Si bien es cierto, hay consternación, digámoslo así. Viene un bombazo. Ah, bueno, fíjense, aquí nos está diciendo Fernando Lucena. Vienen, vienen bombazos en Gigantes. Perfecto, Fernando, vamos a estar activos. Tranquilo, papá, con calma, sin prisa, pero sin pausa. Eso nos dice nuestro buen amigo Fernando Lamáquina Lucena, que está conectado a través de el Instagram Live, arroba R Cerdero. Si bien es cierto, como les decía, Tapipa Duarte y Harold Cazorla fueron cedidos en calidad de préstamo al equipo Broncos de Caracas. También ayer tuvimos la información sobre Luis Valera, que pasaría a las filas de Guayqueríes. Luis Valera está en estos momentos en España. Ya vamos a leer un poco la nota que colocamos a través de www.canchalatina.com. Tenemos información sobre un joven y esa la vamos a dar acá en exclusiva y le voy a dar gracias. No voy a revelar la fuente, obviamente, gracias al estimado que nos dio el dato. Estamos corroborando dicha información y ya la podemos leer. Giancarlos Vargas, un venezolano que está haciendo vida en Santiago de Chile, pertenece a las canteras del equipo Gigantes de Guayana. Va a venir a jugar nuevamente a Venezuela con Gigantes de Guayana. Anoten este nombre, lo están escuchando y lo están viendo por acá. Giancarlos Vargas va a participar en esta edición con el equipo Gigantes de Guayana. Me dieron, corroboramos esa información aproximadamente a las 11 de la mañana. No está todavía en el portal, pero las personas que están sintonizando Cancha Latina Radio. Ah, bueno, fíjense, no les estamos llevando nada. Pues miren lo que nos dice acá, nos ratifica nuestro buen amigo Fernando Lucena, la máquina. Varguita Papaya está acá en Puerto Roldás. Estamos o no estamos bien informados, Fernando. Si tienes oportunidad, Fernandito, te mando la invitación y hablamos un poquitito para lo que tengas a bien decirnos, lo que puedas decirnos para que la gente de Guayana se tranquilice un poco, porque pasó lo mismo que hace aproximadamente un mes, Fernando y Distinguido Radio Escucha, cuando empezaron a salir nombres, sobre todo el Expreso Azul de Tortamundo de Carabobo. La gente se molestó, se angustió, que están desmantelando al equipo, esto, aquello, lo otro. Bueno, algo parecido está pasando con Gigantes de Guayana. Si tienes unos minutos, Fernando, por acá, por el Instagram Live, te envío la invitación y nos conectamos un momentico para que nos des los detalles que puedas. Ok, que no te metan en problemas, obviamente, pero que puedas darnos para todos los radioescuchas de Cancha Latino 9 FM. Así que, con todo gusto, Fernandito, ahí está Giancarlo 889, saludos de Chile, papá, arriba, Centauro de Portuguesa. Ok, un fanático de la raza guerrera, Centauro de Portuguesa. Te mandé la invitación, Fernando, a ver si tienes la posibilidad de interactuar. Ah, ok, aquí lo tenemos. Déjame, Fernando, tratar de... vamos a conectar la consola, dame un segundito y distinguido radioescucha. Ya tenemos por acá la máquina, Fernando Lucero. Ya, ya. Fernando, a ver ahora si se escucha. ¿Me escucha, Fernando? Sí, sí, estimado, te escucho. ¿Tú a mí? Sí, perfecto. Para todas las personas que nos sintonizan a través de Cancha Latina Radio, a través de PMP Sport 89.9 FM, nuestro buen amigo, La Máquina, Fernando Lucero. Un fuerte abrazo, Fernandito, buenas tardes. ¿Dónde te encuentras en este momento? En el tiempo, en Puerto Rico, iba saliendo, me agarraste de casualidad, iba saliendo ya de la casa. Te agradecemos, Fernando, estos minutos que nos está dando. Bueno, ya estábamos dando la primicia y tú me la corroboras, que Jean Carlos Vargas, de la cantera del equipo Gigantes de Guayana, va a jugar nuevamente en esta temporada con el equipo de Gigantes. ¿Qué nos puedes tener? ¿Qué le puedes decir a esa fanaticada, Fernando? Tú que eres uno de los, no te estoy diciendo viejo, ¿no? Sino de los jugadores más veteranos dentro de la plantilla de Gigantes de Guayana, siempre interactúas con la prensa. ¿Qué le puedes decir, Fernando, a todos esos fanáticos del equipo Colosos del Sur? Mira, lo que tengo entendido es que, bueno, la gerencia está trabajando en búsqueda de jugadores, en armar la plantilla. Sabemos que tenemos poco de guía para el primer partido, porque el primer partido, tengo entendido que es el 19 en Margarita, pero creo que hay como 10, 11 equipos que no están entrenando tampoco. Creo que todos estamos por igual. Me recuerda el 2020 cuando se dio la burbuja en Margarita. Correcto. Sí, bueno, y de hecho ustedes, ustedes entrenaron creo que dos o tres días nada más, ¿no? No, Fernando, si mal no recuerdo en esa oportunidad. Sí, entrenamos tres días nada más, nos unimos en Margarita. Tengo entendido que esta semana empiezan los entrenamientos. Es un año difícil porque en menos de un año vuelve a empezar la temporada otra vez. Hay que rearmar todo lo que está en este negocio, ¿saben qué es así? Prestamos a dos piezas importantes en el equipo. La directiva tendrá sus razones. Fueron préstamos, hemos entendido que vienen dos o tres extranjeros de alto nivel y estamos esperando. Lo que no se puede decir, no se puede caer en desesperación. Hay que tener la mentalidad, buena actitud. Y cuando el equipo llame a entrenamiento, hace lo mejor posible porque ya se demostró que este es un deporte que no es del hombre, sino de hombre. Correcto, es así, Fernando. Y lo mismo les estaba diciendo, estamos hablando con el jugador profesional de baloncesto, Fernando Lucena, la máquina, quien tuvo bien atendernos en estos minutos directamente desde Ciudad Guayana. Lo decía al principio del programa, Fernando, relacionado a todo lo que se dijo por el descalabro que tuvo Venezuela ante Canadá el domingo. El jueves todos estuvieron muy contentos, todos dijeron que bonita la selección, pero el domingo se leyeron comentarios bárbaros a través de las redes sociales. Entonces no se puede ser, no podemos ser tan lapidarios con la selección, con los equipos. Hay que entender que estos son procesos normales de cambios y de reestructuraciones, Fernando. Claro, esto es normal, esto siempre pasa en los deportes profesionales. Hoy estoy aquí en Guayana, mañana no son de qué. Hay que adaptarse al momento, tiempo y espacio, a la situación que nos encontremos. Lo único que no se puede defender es el grupo, no se puede perder la buena actitud y la mentalidad de los hombres, si quiere. Fíjate, estamos en una conferencia oriental que tengo entendido que estamos contra, con Pueblo Díguez, con Marino, con Cangrejeros, con Cocodrino, con Pantera. Cuales son equipos tampoco que no han empezado a entrenar, pues me entiendo. Son como tener equipos en la misma conferencia que están entrenando. Lagiadores están entrenando, Diablo está entrenando. Y eso igualmente, son hombres que seguro que no van a estar en la conferencia de los 12. Y se trata ya de ocuparnos, somos un equipo que tiene años juntos. Pienso que cuando hagan el llamado esta semana a la práctica, ya con la mejor atitud, con la mejor disposición, para integrarnos y entrar a una nueva temporada. Así es, Fernando, y sabemos y saludamos a Miguelito Ruiz, el Sukhoi de La Vega, que también está conectado a través del Instagram Live, arroba R Cerdeno, en su programa Sabatino Cancha Latina Radio. Los que te conocemos, y hay mucha gente ahí de Bucaral, que están desatados enviándote muchos mensajes. Los que te conocemos desde hace bastante tiempo, sabemos que tú nunca dejas de entrenar, trabajas diariamente y constantemente para mantenerte en actividad. Y a lo que pises el tabloncillo, no te va a costar mucho adaptarte a las exigencias del nuevo coach, que ya anunciamos, y también lo anunció el equipo Fabricio Salas, el profesor Fabricio Salas, argentino. Te deseamos las mejores de la suerte, Fernando, tus consideraciones finales, porque como tú mismo no lo dijiste, ibas prácticamente saliendo para todos los fanáticos del equipo gigante de Guayana. Y háblanos un poquito, si puedes, ese regreso a Colombia, tu otra casa, allá en Colombia, repites con cafeteros, ¿tengo entendido? Sí, firmé todo el año con cafeteros, ya terminó acá, y terminó la temporada que empieza el 14 de abril, hasta finales de julio. Y luego la próxima temporada sí la juego completa, que es el segundo semestre, que sería en agosto, agosto-septiembre. Ya acordé con el equipo de cafeteros para jugar los dos semestres. Esperamos tener una buena temporada acá en Gigantes de Guayana. Nunca le he tenido miedo a los retos, sé que va a ser un reto nuevo, vamos a tener pocos días de preparación, pero así es la vida. La vida es porque hay obstáculos, hay que superar, hay que vencer, para obtener nuevas cosas. Y pienso que este año va a ser una bonita oportunidad para muchos sectores que le van a dar la oportunidad. Así es, y sabemos tu profesionalismo y te damos las gracias, Fernando. Tú siempre tan amable con la prensa, con Cancha Latina y con este servidor. De verdad que nunca me has dicho un no, un no puedo, sino siempre estás ahí presto y dispuesto para hablarnos un poquitito sobre el baloncesto nacional, el baloncesto internacional, el Gigantes de Guayana, el baloncesto de Colombia, etc. ¿Pudieras decirnos si el capitán de Gigantes de Guayana va a continuar con el equipo? Sí, sí, claro. ¿A cierto? Creo que no entendió que es uno lo que va a continuar, a ver si rompe ese rego que le hace falta para que siga sumando logro en su carrera. Sí hay que estar entrenando, siempre estamos en comunicación y eso es lo que queda. Llegar con una buena actitud, con la mejor preparación acá. Hay que prepararse para estar preparado para el momento. Yo sé que los jóvenes que se les da la oportunidad, ellos la van a aprovechar porque es el momento de aprovecharla. Claro, claro. Un saludo al profe Fernando que siempre está en la historia, siempre apoyándome. Desde ahí es Caracas, tremendo entrenador, tremendo profesional. Así es. Bueno, Fernando, si quieres decir algo más, los micrófonos de PNP Sport 89.9 FM y Cancha Latina Radio son todos tuyos. Y tu despedida por el momento. Y deseándote la mayor de la suerte, Fernando Lucena, para ti y para Gigantes de Guayana. No, bueno, yo creo que no hay más nada que decir, sino que esperar que el equipo haya llamado a entrenar y demostrarlo en la cancha. Las fanaticadas tienen que saber que estos momentos de transiciones que pasan en cualquier equipo. Gigantes de Guayana ha tenido una base bastante sólida. O sea, yo sé que la gerencia, la directiva, tiene sus razones para esta temporada darle mucha oportunidad a los jóvenes nuevos que tienen ahí en la cantera, a los jóvenes que se están buscando. Pero, o sea, que nunca duden del profesionalismo del equipo. Porque el día que se dé el salto entre dos, sea el 19, sea el 20, sea cuando sea, yo sé que el equipo va a tratar de dar lo mejor. Y hay que confiar en lo que hay. Pues hay que confiar en lo que hay hasta que no se dé el contrario. Porque sé que son jóvenes y muchachos bastante profesionales que van a dar lo mejor. Vamos a dar lo mejor para tener un gran torneo, un gran 2023. Se ha empezado con mucha dificultad. No somos el único equipo. Hay 10 equipos que no están entrenando. Casi todos que vamos a empezar por igual. Como te lo digo en esta conferencia, hay 6 equipos que no están entrenando. O sea, no es que vamos a agarrar de eso. Sino que el que ponga más corazón, el que tenga más deseo y más ganas de dar lo mejor en la cancha, es el que se va a llevar la victoria en esta edición. En esta edición, más que todo en este grupo. Así es. Fernando, la máquina, Lucena. Muchas gracias por tu participación en Cancha Latina Radio. A través de la poderosa señal de PNP Sport 89.9 FM. Fuerte abrazo, Fernando. Mil bendiciones. Éxitos en tu... Un abrazo, estamos hablando, Raúl. Muchas gracias. Seguro, Fernando. Muchísimas gracias, hermano. Un fuerte abrazo para ti también. Fernando, la máquina, Lucena. Directamente desde Puerto Ordaz. Dirigiéndose a todos los fanáticos del equipo gigantes de Guayana. Por acá nos hacen una pregunta y la estamos manejando desde anoche a la una de la madrugada. Efectivamente. Estimado que hay desierto... Esto nos lo pregunta José García K10. Es estimado que hay desierto que viene Michael Bradley con Broncos. A la una y media de la madrugada me ratificaron esa información. El estadounidense puertorriqueño estaría en los planes del equipo Broncos de Caracas. Un poco complicado el jugador. Tiene un talentazo, tiene un talentazo, pero sí, hay fuertes rumores que el señor, ese jugador, Michael Bresley, va a venir a jugar con el equipo Broncos de Caracas. Te repito, si me llegó la información en la madrugada, una y media aproximadamente, hay posibilidades que venga a Venezuela. Una breve pausa musical. Identificamos PMPs por 89.9 FM y regresamos con más de Cancha Latina Radio Pura Vitamina. Daniel Cheyenne. Hermano querido, mis saludos y respetos para con usted, hermanos queridos. Bueno, en uno de los utileros que es pura vitamina, papá. Gracias, Tamayo. Hermano, gracias. Germán Tamayo 22. Fuerte abrazo, hermano. Así es. Nosotros seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Con la cara en alto. Y, como dicen por ahí, me río de Janeiro. Gracias, hermano. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, ahí hay muchos mensajes para Fernando Lucena, a quien le damos las gracias por haber participado un ratito. Y, bueno, ahí escucharon los fanáticos de Gigantes de Guayana. ¡El Rumi! Nada más Daniel El Cheyenne, mi Rumi. Fuerte abrazo, hermano. Bueno, sí, también lo leyeron en Cancha Latina, hablando de mi amigo Daniel y de Centauros de Portuguesa. Selen Zafar, lo dijimos también en primicia. El argentino Selen Zafar viene con Centauros de Portuguesa. El mismo día anunciamos, hace dos días, fueron esas dos noticias, la de Selen Zafar y la renovación de Rondón, Figueroa, Núñez y Luis Germani. Así que ya creo que a través de las redes sociales de Centauros, Rondón lo informaron, que estaba renovado. Y Luis Germani también, falta por informar sobre Edison Figueroa y nuestro buen amigo Irving Núñez. Pura vitamina, amigo Gaitero, ¿qué saben? ¿Cuándo llegan los importados? Oye, no sé cuándo llegan los importados. Ya deberían de estar por llegar. Esta semana va a haber muchas noticias. Ya deberían de estar, pero bastante cerca de arribar al país, porque ya muchos equipos empezaron sus entrenamientos. Lo de Doyle Howard con Guaro parece que es esa información falsa. ¿Qué sabes de eso? Bueno, te repito, José García, K10, lo dije al principio del bloque pasado. La información nos la dio una persona muy, pero muy bien ligada a Guaro de Lara. No se afirmó en ningún momento, quiero hacer la aclaratoria. Que existía la posibilidad, que lo estaban estudiando. Afortunadamente no me lo dijeron a mí solo. Tenemos testigos de la información. Y quién no lo dijo, que no lo voy a decir por respeto, porque uno es serio. Pero es de una fuente alta del equipo. Eso es lo que puedo decir. ¿Qué gringos está manejando el equipo Saurio? No hay nada todavía, estimado. No hay nada. 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 Solamente la anunciada del botón, el anuncio, perdón. Óyeme a mí. El anuncio de... De... Tony Mitchell, el botón del terror. El martes llega Richie, sí. Efectivamente, Germán. El martes llega el coach Richie González. Ya toma las riendas del equipo héroes de Falcón. Nuestro buen amigo Richie González. Llega allá a tomar las riendas, como lo dije, del equipo héroe de Falcón. Esta semana va a ser bastante noticiosa, muchachos. Esta semana va a haber mucha, 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 mucha información, porque ya se empiezan a incorporar los jugadores. Ya hay varios equipos que están entrenando. Spartan Distrito Capital, Broncos de Caracas, Diablos de Miranda. Está entrenando, por cierto, con el coach Lucas, que también lo dimos nosotros en primicia. El anuncio que él iba a ser el coach de Diablos. Están haciendo como una gira de medios por varios... Varias emisoras y redacciones periodísticas. Vamos a ver si podemos tener al coach acá un sábado con nosotros. Guido Orozco, Raúl. En mi opinión, prefiero tres o dos importados de calidad y no cantidad. Necesitamos a los nuestros, que los nuestros eleven el nivel. Sí, Guido. Es verdad, es verdad. Yo lo he dicho. Yo no estoy de acuerdo con cinco. Pero es la normativa. Es la normativa y hay que trabajar con eso. Los equipos tienen que trabajar con eso. Haciendo énfasis, como te digo siempre, Guido, tiene que venir. Ojalá salga la liga esa Puros Criollo, la Superliga Puros Criollo debería de salir. Y no es nada más que salga y desaparezca. Que salga y se mantenga. Esa es la verdadera liga de desarrollo para esos muchachos. ¿Qué opinas de la llegada de Tapipa Duarte y la Hormiga Atómica Bronco? Hermano, dos piezas que a mí me gustaría tenerlas en un equipo de PlayStation. Así de simple. Un par de buenas piezas bajo la dirección del Che. Cuidado con Bronco. Cuidado con Bronco. Por lo que tiene en papel, cuidado. Cuidado. ¿Cuáles son los criollos de cocodrilo? Mira, debería repetir la base criolla que tenía. Oye, Luis Betelmé debería estar con cocodrilo. A juro y porque sí. César García debería. Ángelo Cineros debería estar con cocodrilo también. El piloto. Se me escapa el nombre ahorita. Betancur debería estar también con cocodrilo. Supongo yo. Eloína Rodríguez 22. Ajá, ya vamos. Estamos de vuelta a través de la poderosa señal de P&P Sport 89.9 FM y su programa sabatino Cancha Latina Radio. La mejor información del baloncesto nacional, los venezolanos en el extranjero y el baloncesto latinoamericano a través de la poderosa señal de P&P Sport 89.9 FM. La primera emisora deportiva de Venezuela en frecuencia modulada. Andrés Barrio y Oscar Quiñones en el control maestro en las redes sociales de la emisora. Arroba P&P Radio 89.9 FM. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook. Arroba P&P Radio 89.9 FM. Ok, exactamente, listo. Así es. La mensajería de texto vía WhatsApp 0424191 8999. El número del estudio 0212 322 7689. Y el portal aliado de P&P Sport es Cancha Latina, www.canchalatina.com, la casa del baloncesto latinoamericano. Toda, toda la información del baloncesto nacional latinoamericano y lo van a sonar. Se me trancó la lengua. Los venezolanos en el extranjero la tienen a través de www.canchalatina.com. Pura vitamina, lo que tenemos ahí todos los días en nuestro portal web. Por acá nos preguntan, vamos a ver, vamos a seguir interactuando. Eloina Rodríguez 22. Hola Raúl, ¿qué se sabe, qué se dice de Guayqueríes? Ok, llegaría Luis Valera procedente del equipo gigantes de Guayana. Esa información la dimos en primicia ayer. Estaría llegando Luis Valera. Él está en España, ojo, está jugando en estos momentos en España. Ya le voy a buscar la nota estimadísima y todos los que nos sintonizan a través de P&P Sport 89.9 FM para darles a conocer la información que nos dieron ayer. Vamos a esperar que nos abra acá y antes de Guayana estaría cediendo a Luis Valera, al equipo Guayqueríes. Guayqueríes continuó al éxodo de jugadores pertenecientes a gigantes de Guayana. Tras confirmarse el préstamo de Harold Cazorla y Luis Duarte a Broncos, una fuente nos manifiesta que Luis Valera fue cedido a Guayqueríes de Margarita. Hoy se efectuó un nuevo cambio donde están involucrados... Ojo, extraoficial, ¿no? No lo han hecho oficial. Hoy se efectuó un nuevo cambio donde está involucrado el alero Luis Valera. Tras su regreso desde España a la pasada temporada, los Colosos del Sur pactaron con su par aborigen para que Valera vea acción en las filas insulares en la próxima SPV 2023. El alapivo yaracuyano de 33 años de edad vio acción con gigantes de Guayana en la primera vuelta de la SPV. En 23 compromisos acumuló un total de 18.1 minutos, 7.7 puntos, 3.8 rebotes, 0.6 asistencias, 0.4 tapones y 0.2 robos por juego. En la actualidad Valera hace vida con el Lujiza Guadalajara de la Liga Eva Española. En 18 compromisos promedio 24.14 minutos, 14.3 puntos, 6.1 rebotes, 1.8 asistencias y 0.4 tapones por juego. Resta esperar el anuncio oficial y si el jugador se reportará al equipo insular tras culminar los compromisos en España. Relacionado a esta información, nos escribieron por el Instagram Live, obviamente, como siempre les digo, no vamos a revelar la fuente. Al parecer la transacción sería venta, ¿ok? Venta de Luis Valera al equipo de Guayqueríes, pero dentro de las transacciones que se estarían dando, quieren que el jugador tenga minutos dentro del equipo Guayqueríes de Margarita, ¿ok? Esa es la información que se está manejando respecto a Luis Valera y gracias a una de las fuentes que nos informó oportunamente y creo que está escuchando el programa. Un fuerte abrazo para los amigos del Prospecto BBC, Pura Vitamina, ahí en Guanares. Saludos, estimados, no pierdan la oportunidad de ir al Prospecto BBC, demasiado buenos todos los alimentos que hacen allá en Guanares, los amigos del Prospecto BBC. Vaya nuestro saludo cordial. Entonces, esa es la información que hasta el momento, por los momentos, tenemos de Guayqueríes, que sería esa incorporación de Luis Valera. Vamos a esperar a ver que se haga oficial. Vamos un poquitito con el equipo Centauros de Portuguesa. También lo dijimos en exclusiva, la contratación y posterior anuncio oficial de Selen Zafar. Ojos con Toros y David Díaz. Ah, nos dice Luis Aguilar. Saludos, mi estimado Luis. También Toros ya empezó, ya Toros empezó sus entrenamientos, ¿no? Así que felicitaciones. Y por ahí está el sobrino. Así que hay que hablar con el sobrino, con Antoine. Así que activos con la plantilla de Toros de Aragua. Selen Zafar es el cuarto importado de Centauros de Portuguesa. La raza guerrera va a repetir la fórmula argentina, que sirvió también en la pasada temporada con Juan Pablo Arengo y Martín Fernández. Estaría por anunciar a Selen Zafar. Ya lo anunciaron, obviamente. Después de nosotros. Gracias. El escorte de 35 años y 1 metro 91 de estatura viene apostando por una carrera en el exterior durante las últimas temporadas, con el Nacional Uruguayo y Titanes de Barranquilla, como los últimos equipos. El Mar Platense promedió 9.5 puntos, 2 rebotes, 2.7 asistencia y 1.0 robo en 9 partidos con el bolso. Mientras que promedió 13.6 puntos, 2.8 rebotes, 2.5 asistencia y 1.5 robo con el hectacampeón colombiano, o sea, Titanes de Barranquilla. Le fue muy, 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 muy bien a Selen Zafar allá. O sea, que esto es una nueva, una muy buena edición que va a ser Centauro de Portuguesa. Vaya nuestro saludo cordial para el profesor. Sacar así ya. Disculpen ustedes. Ok, estamos activos. Me atoró un poco con la salida. Vaya pues, como lo dije, nuestros saludos para toda la plantilla de Centauros de Portuguesa, la raza guerrera. También tenemos más información de ellos. Ah, bueno, el pollito Kelvin Peña, sí, va a repetir del pollito. No hay más que hablar, sino un caballo completamente. Va a repetir nuevamente con Centauros de Portuguesa. Al mando de mi buen amigo, y le reiteramos el saludo al coach Alexis Cedres. Douglas Rondón, Edison Figueroa, también lo vimos en primicia. Douglas Rondón, Edison Figueroa, Irving Núñez, Luis Germán y habrían renovado con el equipo Centauro. Ya están haciendo las confirmaciones, ya anunciaron a Douglas Rondón, anunciaron a Luis Germán y faltaría solo por anunciar la renovación de Edison Figueroa y, perdón, Irving Núñez. Sus números de la última temporada los puedes consultar en Cancha Latina. Los cuatro que ellos fueron piezas fundamentales para que Centauros disputara la final de conferencia occidental ante Trotamundos de Caraobo. Ojo, no lo hemos dicho hoy, chico, qué clase de error el mío. P&P Sport, por segunda temporada consecutiva, es el circuito oficial de Trotamundos de Caraobo para Miranda, Distrito Capital, La Gran Caracas, La Guaira y toda la bolita del mundo a través de www.pipsport899fm.com. Así que somos el circuito oficial de Trotamundos de Caraobo, actual campeón de la Superliga Profesional de Venezuela. Valga nuestras felicitaciones y, bueno, por segunda temporada consecutiva, los mejores están con los mejores. Trotamundos de Caraobo, P&P Sport, combinación perfecta, pura vitamina. Y vamos a tratar de hablar el próximo sábado con el profesor Nelson Jiménez para que nos dé un poquito de detalles sobre esa nueva alianza P&P Sport-Trotamundos de Caraobo para la segunda edición de la Superliga Profesional de Venezuela. Regresamos con los números de Irving Núñez y Luis Germán y los cuatro que ellos fueron piensas fundamentales para que se disputaran la final de conferencia ante Trotamundos de Caraobo. De los cuatro, Douglas Rondón fue el que vio más minutos, 15.50, dejando promedio de 5.7 puntos, 1.7 asistencia, 1.2 rebotes y 0.4 robos. Por su parte, Luis Germán, como yo le digo, el alemán, se uniformará de Centauros por cuarta campaña consecutiva en 23 juegos de la temporada pasada, dejó 2.7 puntos, 2.7 rebotes, 0.6 asistencia, 0.2 robos en 9.29 minutos por juego. Edison Figueroa también afrontará su cuarta temporada consecutiva con Centauros. En la pasada edición vio acción en 21 careos, dejando 6.15 minutos, 2 puntos, 0.8 rebotes y 0.7 asistencia por juego. Por último, Irving Núñez afrontará su segunda vuelta con los portugueses. En 17 participaciones, el alemán colaboró con 1.4 puntos, 1.5 capturas, 0.3 asistencia y 0.2 robos en 8.15 minutos por juego. Se espera que en las próximas horas, el equipo anuncie oficialmente la renovación de los cuatro guerreros. Listo, ya los está, ya los está anunciando. A ver qué tenemos por acá a través de las redes, Tocayín, usted, surte de vitamina, dónde te vas esta temporada, todavía no lo, no lo tengo claro, Tocayo, pero esperemos que esta semana ya podamos dar un, un veredicto. Nuestro buen amigo, José Miguel Rodríguez Goitia, saludos, un fuerte abrazo, está en sintonía, patrocinante de Cancha Latina, José Miguel Rodríguez Goitia, tu asesor de seguro, un fuerte abrazo, gracias por estar en sintonía de Cancha Latina a través de la poderosa señal de P&P Sport 89.9 FM. Ahorita está jugando Lalo Pirela. Oye, vamos a ver cómo va, vamos a tratar de ver cómo va ese juego. Gracias al amigo Damás Orguez 5, gracias, que nos está dando la información sobre nuestro estimadísimo Franger Pilela, a quien tuvimos la oportunidad de entrevistar y hablar con él en el poliedro de Caracas, gracias a su convocatoria. ¿Qué sabe de Marcos Cousin? No, 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 no. Diego, eso fue un montaje que hicieron una mamadera de gallo. Me pregunta el amigo Diego Piso Galiz, ¿qué sabe de Damás Cousin? Suena con Gaitero. No, 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 no. Eso fue una chanza que se tomaron por allí. Mi estimado Abreu, que creo que quisiste decir, mi estimado Abreu sigue la presidencia de Panteras. No, Panteras lo tiene ahorita Luis Hugueto y la gente de los que eran supersónicos de Miranda. Saludos, estimado. ¿Qué vitamina tienes de Trotamundos? Bueno, Trotamundos anunció anoche la llegada nada más y nada menos que de Mario Little. Así que se sigue. Ustedes saben que Trotamundos, y estuve hablando anoche con una persona ligada al equipo, Trotamundos va lento pero seguro. No están haciendo mucho, mucho escándalo de manera coloquial, no lo digo de mala forma, pero al final, bueno, poco a poco se van armando, van haciendo sus anuncios y anoche anunciaron a través de sus redes sociales a el alero Mario Little. Viene de jugar en Qatar con el Al Doha, donde promedió 15 puntos, 5.8 rebotes y 5.8 asistencia en 6 compromisos. En el 2008 estuvo con Guaros de Lara, siendo vital en el campeonato de la divisa crepuscular, con 12.8 puntos promedio, 2 rebotes, 1.9 asistencia, 39% en triple durante 14 partidos. Adicionalmente, tiene varios campeonatos en su palmaré. La Big 12 es de la NCAA en el 2009 y el 2011, LPB 2018 y en Croacia en el 2019. Reseñó el departamento de prensa del equipo del Cabriales. Así que se me antoja que es una buena pieza también para Trotamundos de Carabobo, Mario Little. Que bueno, ya como les decía, esta semana va a haber mucha, pero muchísima, muchísima información porque ya empiezan a saltar los equipos que faltan al tabloncillo para hacer su pretemporada, digámoslo así, de cara al 18 de este mes, cuando se dará el salto entre dos de la Superliga Profesional de Baloncesto. Vamos a irnos, ya tenemos listo por ahí, nos vamos, todavía tenemos tiempo, todavía tenemos un poquitito de tiempo y seguimos entonces acá en el portal web www.canchalatina.com Joshua Palacios, una pretemporada bastante larga, nos van a dar muchos frutos en el torneo. Eso lo dice el piloto de, uno de los pilotos de Broncos de Caracas, Joshua Palacios, en declaraciones a Cancha Latina. El base analizó este inicio de pretemporada de Broncos de Caracas con los medios de comunicación del club y habló del impacto de la llegada de Néstor García a la franquicia capitalina. Nada más y nada menos. El Chessy se la gozó, el Chessy se la gozó. Lo sacaron, salió de la selección de Argentina, se va a República Dominicana, deja a su Argentina, su país natal, a la selección de su país natal fuera del mundial y mete a la República Dominicana en un remate increíble. Así que de verdad que caramba. El Chessy es todo un personaje, ¿no? Todo un personaje. Igual le ocurrió al equipo puertorriqueño, las últimas ventanas, un remate estupendo para meterse en el mundial de la disciplina. Y casi se da otra sorpresa a nivel de Sudamérica con Brasil, ¿no? Con todo y el más menos que tenía en puntos a favor y puntos en contra. Así que bueno, eso ya lo repasamos en la primera parte de Cancha Latina Radio. Yo les decía, estimados, que hay mucha, va a haber mucha información, sobre todo esta semana, porque ya el grueso de los equipos, ya estamos a cuatro, ya el grueso de los equipos salta el tabloncillo para sus entrenamientos, lo que se le denomina una pretemporada. ¿Quién será el quinto importado de Centauro? Todavía no lo tengo, pero téngalo por seguro, estimado Junior Burgo 7, que a lo que lo tenga, ahí lo va a leer primero en www.canchalatina.com y en arroba rcerdeno. John Cubillán, nada más y nada menos, un fuerte abrazo. John Denny, hermanos queridos, saludos. Se está conectando otra vez el Instagram Live, estamos en vivo por P&P Sport 89.9 FM y por el Instagram Live Cancha Latina Radio, como todos los sábados entre 1 y 3 de la tarde. Les saludo, John Denny, fuerte abrazo para ti, gracias por estar en sintonía de Cancha Latina Radio. Pura vitamina, también Yesu Ángel Guillén y José Gerardo Rodríguez renuevan con brillantes del Zulia, por eso les digo, se está poniendo buena, hay muchos anuncios. Gregory Vargas, vamos a trabajar duro para buscar el campeonato, eso lo dijo cuando se incorporó al equipo gladiadores de Anzuátegui. Will Davis, cuarto importado anunciado por Spartan del Distrito Capital, que ya también hizo lo propio con el quinto, y ya lo estoy buscando por acá, recuerdo que ese jugador tuvo un problemita con uno de sus dedos en la temporada pasada, ya le vamos a buscar la información, mientras tanto nos vamos a una breve pausa musical, identificamos P&P Sport 89.9 FM, y regresamos con más de Cancha Latina Radio, los venezolanos en el extranjero, no nos podemos olvidar de nuestros jugadores que se encuentran en las diferentes ligas del extranjero. Ya regresamos con más de Cancha Latina Radio, pura vitamina. Tengo la hora echando candela, tengo la hora echando candela del calor. John, saludo papi, un abrazo, un abrazote hermano, lo esperamos acá en Venezuela, aunque es muy difícil, dice la gaceta, que te devuelva, saludo papi, la verdad que hace falta, hace falta. Vamos a buscar aquí Spartan, no me acuerdo el nombre del amiguito, aquí está. William Davis II es el amiguito. Sifontes va a jugar con Spartan, todavía está allá, tendría que esperar que terminara Sifontes allá en Argentina, por cierto, ayer ganó, jugaron y ganaron, debería, al culminar sus compromisos allá, debería venir Reni, Reni Rueda, debería venir, ve prendiendo el Cazú Basconia, ah, va perdiendo el Cazú Basconia, 43-57, oye, poquito tiempo tiene el halo jugando, sí, ya voy a tratar de ver si puedo ver ese juego en vivo, lo que pasa es que, claro, estamos en vivo, todavía tengo información que dar, pero gracias, Damas Orques, o Damaso, Gues, 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 es la cosa, Basconia B, donde juega, Franger Pirella, a ver, a ver, a ver, aquí, listo, vamos con un poquitín de venezolanos en el extranjero, oye, sí, una buena noticia esta de Calimar, la estoy extrayendo de, eh, el Instagram de nuestro buen amigo Santiago Aceituno, y le mandamos un abrazo, claro, 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 ese viaje no tuvo fácil, ese viaje no tuvo fácil, la de Cal, desde aquí a España, no, no es una mantequilla viajar, que Limar Ramírez, campeón allá, en la conferencia, de Cal, Pat, en los Estados Unidos, que bueno, 25 minutos, en la semifinal, 12, 6 puntos, 12 rebotes, 2 tapones, en la final, ganaron 6, 9, 6, 5, 8 minutos, 8 puntos, un rebote, y un robo, que bueno para, que Limar Ramírez, la hija de nuestro buen amigo, conocido como Cabeza de Mango, que creo que está con Spartan, Kelvin, creo, ajá, ya la voy a ver, eh, Germán, eh, por acá por el Instagram, Germán, ya, ya la voy a ver, lo que pasa es que claro, estoy con el teléfono acá, pero déjame consultarla por aquí, por el, la computadora, mmm, dime si lo hiciste por el Instagram, eh, Germán, ajá, aquí la veo, aquí la veo, aquí la veo, ya la voy a leer, Germán, ah, ok, cuadramos eso al final, Germán, sí, 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 listo, listo, ya, ya lo leí, ya lo leí, cuando termine el programa, te voy a enviar mi número, Germán, y, y, y cuadramos, ahí te lo envié, ¿sabes? ok, listo, ahí te lo envié, Germán, y cuadramos, cuando termine el programa, si va, si va, si va, si va, ok, a ver, estamos largos todavía, me voy a tomar agua, ya vengo, voy a tomar un poquito de agua, porque, como la garganta, super seca, 5 minutos, ah, bueno, quedan 5 minutos, ya vengo, estimados, no se me pierdan, y este es el último programa hoy, ¿ya listo? ok, aquí sí, ¿y allá? no, yo tengo que ir, monta uno ahorita, ah, ¿viene el café? no viene, lo hice grabado, ah, listo, ya se me ha pasado, si vino, ah, mi me ha pasado, ahí, ahora, ahí, acogí. Aquí, acá, El deporte. Mira, los pozos ahí están chulos, ¿no? Y el pino está haciendo frío. Coño, sabroso. Lo que tienen de sobra ya nos falta aquí. Estamos aquí, estamos aquí. Estoy buscando un poquito de agua porque tengo la garganta seca. Ah, por cierto, chicos, no se los he dicho. A ver qué me dice mi pana junior aquí. Ok. Por cierto, pueden consultar el calendario, estimado. Lucy, saludos. Un abrazo. Pueden consultar el calendario ya Cancha Latina como siempre. Dando el palo. El calendario de la Superliga Profesional de Balonceto lo tenemos en Cancha Latina Radio. Vamos a leer un poquitito de ese calendario. Aquí tenemos. Así sería el calendario tentativo para la SPB 2023. Gracias. Tuvimos acceso al calendario. Y... Bueno, imagínense. El domingo 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nueve partidos. ¡Uh! Nueve juegos el domingo. Caramba. Por ahí me hicieron una pregunta también de la televisión. Creo que los únicos que están confirmados hasta el momento. El único que está confirmado hasta el momento es Simple TV. Es el único que está confirmado hasta el momento. No tenemos conocimiento de otro... De otra televisora. Saludos a mi buen amigo Kevin Palacio, KP. Nada más que esté en sintonía por acá. Pura vitamina, Kevin. ¿Cómo está Maracaibo? ¿Cómo está el calorcito? Mollejita, ¿no? Pura vitamina, papá. Así como dice Kevin Palacios. Fuerte abrazo, hermano. Saludos y éxito con los gaiteros allá en Maracaibo. También otra primicia de Cancha Latina. Y de este servidor, Kevin Palacio. Allá al... Al staff. Qué muellea nos pone Kevin aquí. No tendrá otra noticia... No, no tengo otra noticia de gaiteros. Sí, gaiteros es uno de los equipos más mediáticos de esta temporada. Gaiteros y Broncos son los que nos han dado más y más y más y más noticias. Ya, 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 gaiteros más bien tiene jugadores por demás. Vamos. Allá en Maracaibo. Lo estoy oyendo yo en off. Última parte de Cancha Latina Radio a través de la poderosa señal de P&P Sport 89.9 FM y su programa Sabatino. Cancha Latina Radio. Pura vitamina, papá. Así como le decimos todos los fines de semana. Saludamos al profesor, al coach, Kevin Palacios, KP, quien está en sintonía del programa por el Instagram Live, arroba RCRN. Un fuerte abrazo, profesor. Felicitaciones y éxito con su nuevo equipo gaiteros del Zulia. Kevin Palacios, pura vitamina. En el control maestro, Andrés Barrios y Oscar Quiñones, dándose durísimo ahí en la consola de sonido el día de hoy, musicalizando Cancha Latina Radio. Las redes sociales de la emisora, arroba P&P Radio 89.9 FM. Repito, arroba P&P Radio 89.9 FM. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook. Para quien tenga a bien seguirnos. El portal web www.pipsport89.9 FM.com www.pipsport89.9 FM.com Toda la información deportiva, toda la programación de P&P Sport, la pueden escuchar a través de www.pipsport89.9 FM.com Mensajería de texto vía WhatsApp, 0424-191-8999. 0424-191-8999. Y el número del estudio, 0212-322-766-89. Si van a llamar, conservando la moral y las buenas costumbres, porque estamos en horario supervisado. Otra recomendación, el portal web aliado de P&P Sport es Cancha Latina Radio, www.canchalatina.com. Yo estoy empeñado en decirle al portal web Cancha Latina Radio. Hoy ando yo como loco. www.canchalatina.com, la casa del baloncesto latinoamericano. Toda, toda la información del baloncesto nacional y latinoamericano, los venezolanos en el extranjero, todo lo vas a conseguir a través de www.canchalatina.com, con muchísima, pero muchísima vitamina. Les decía, a los estimados que están conectados en el Instagram Live, y ahora lo comparto con los que están al aire, a través de P&P Sport 89.9 FM, en nuestro portal web, ya pueden consultar el calendario, que todavía la liga no lo ha hecho oficial, pero ya nosotros tuvimos acceso exclusivo al calendario de la segunda edición de la Superliga Profesional de Baloncesto. Como ya era conocido por todos, el sábado 18 de marzo a las 6 de la tarde, van a ser el salto entre dos el campeón de la primera edición de la Superliga Profesional de Baloncesto, Trotamundos de Carabobo, de quienes somos el circuito oficial, aquí en P&P Sport 89.9 FM, circuito oficial para Miranda, La Gran Caracas, Vargas, y toda la bolita del mundo, a través de www.pipsport89.9 FM.com. Somos el circuito oficial del Trotamundos de Carabobo. Sábado 18 de marzo, 6 de la tarde, Trotamundos de Carabobo versus Centauros de Portuguesa, que es el subcampeón de la división occidental en la primera edición. El domingo 19, el domingo 19, atención estimados, nueve encuentros, ¿ok? El primero, Cocodrilos de Caracas, Diablos de Miranda, a la una de la tarde. A la misma hora, Gladiadores de Anzuategui, Spartan, Distrito Capital. Cinco de la tarde, domingo 19 de marzo, Broncos de Caracas hace su estreno en la Superliga Profesional de Baloncesto, en esta segunda edición, versus Guaros de Lara. Guayqueries de Margarita, Gigantes de Guayana, a las cinco de la tarde también, a la misma hora. Piratas de la Guaira versus Pantera de Miranda. Nos vamos a volver locos, cubriendo este segundo día de acciones. Nueve partidos, imagínense ustedes, dos a la una de la tarde, tres a las cinco, uno a las cinco y media, y tres a las seis de la tarde. Santo Dios bendito, vamos a tener que echar bastante tecla. Pero seguimos, les decía, cinco de la tarde, Piratas de la Guaira, Panteras de Miranda, cinco y treinta de la tarde, Toros de Aragua, Taurinos de Aragua, seis de la tarde, los tres que les voy a nombrar a continuación, Cangrejeros de Monagas, Marinos de Anzuategui, Brillantes de Zulia, Gaiteros de Zulia, y Llaneros de Huarico, Centauros de Portuguesa. Eso es el domingo diecinueve de marzo, el día lunes, veinte de marzo, ya se normaliza un poco la situación, a las siete de la noche, todos estos encuentros, Broncos de Caracas, Héroes de Falcón, Gaiteros, creo que este es el debut de Héroes de Falcón, es correcto, lunes veinte de marzo, en Caracas, Broncos Héroes, Gaiteros, Brillantes, Guayquerías de Margarita, Gigantes de Guayana, y Marinos de Anzuategui, Espartan del Distrito Capital. Veintiuno de marzo, siete de la noche, todos estos encuentros, Cangrejeros, Gladiadores, Cocodrilos, Pantera, un duelo capitalino que se me antoja, va a estar bueno, Llaneros, Trotamundos, Taurinos, Guaros, Diablos, Piratas. Eso es el martes veintiuno de marzo. Vamos a leerles la primera semana del calendario, que repito, pueden consultar a través de www.canchalatina.com, la casa del baloncesto latinoamericano. Miércoles veintidós, tres encuentros, siete de la noche, todos, Panteras, Cocodrilos, Taurinos, Héroes, Toros, Guaros. Jueves veintitrés, dos encuentros, seis y treinta de la tarde, Espartan, Distrito Capital, Diablos de Miranda, otro duelo capitalino, Toros de Aragua, Héroes de Falcón, el segundo de la serie, Viernes veinticuatro, seis y cuarenta y cinco, Piratas, Cangrejeros, siete de la noche, los cuatro juegos que les voy a dar a continuación, Broncos, Taurinos, Centauros, Llaneros, Gaiteros, Trotamundos, Gigantes Marinos. Sábado veintiséis, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis encuentros, Brillantes Trotamundos, Cocodrilos, Cangrejeros, Diablos, Panteras, Gigantes Marinos, Gladiadores, Guayqueríes, Guaros, Llaneros. Y el domingo veintiséis de marzo, una de la tarde, Gladiadores, Guayqueríes, cinco de la tarde, Piratas, Espartans, Brillantes, Broncos, seis de la tarde, Centauros, Portuguesa a la misma hora, Centauros, Portuguesa, Toros de Aragua, y Héroes de Falcón, Gaiteros del Zulia. Hasta el domingo les voy a leer porque no quiero ser tan extenso este calendario. Repito, domingo veintiséis, una de la tarde, Gladiadores, Guayqueríes, cinco PM, Piratas, Espartan, seis de la tarde, Brillantes, Broncos, Centauros, Toros, y Héroes Gaiteros. Eso va a ser la primera semana de acción en la Superliga Profesional de Baloncesto. Puede consultar el horario en www.canchalatina.com, la casa del baloncesto latinoamericano. En cualquier lado, busquen el calendario donde ustedes quieran y no lo van a conseguir porque ni siquiera lo ha hecho oficial la Liga. En Cancha Latina se lo tenemos. Así que pase, vaya anotando su... viendo a qué hora y cuándo juega su equipo favorito y ahí tiene la información a través de www.canchalatina.com, la casa del baloncesto latinoamericano. No, nos vamos un poquitito con los venezolanos en el extranjero. Extraemos de la cuenta de nuestro buen amigo Santiago Aceituno, Kelimar Ramírez y Antelope Vali salieron campeonas del torneo de la conferencia Cal-Pat. Eso es, en división estudiantil en los Estados Unidos. Las semifinales, el equipo de Kelimar Ramírez la ganó 63 a 50. Al Weft Clip, 25 minutos para Kelimar en Cancha, 6 puntos, 12 rebotes, 2 tapones, 1 asistencia y 4 pérdidas. En la gran final, se la ganaron al Simpsons, 69 por 65, 8 minutos, 8 puntos, 1 rebote y 1 robo. Fuerte abrazo para Kelimar Ramírez, dando, dándose duro allá en la universidad, en los Estados Unidos de Norteamérica. Danielita Wallen y el Keflavit, desde Islandia. Superaron 80 por 60 al Blaine David. 25 minutos para la caraqueña en Cancha, 18 puntos, 10 rebotes, qué raro, doble, doble para Danielita Wallen. 18 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias, 6 robos para la venezolana Danielita Wallen, 20 ganados y 2 perdidos. ¿Qué clase de temporada se está metiendo el Keflavit en Islandia, la primera división del baloncesto islandés? Ah, una importante noticia también, la incorporación de un griego. Por primera oportunidad, va a participar un griego en Panteras de Miranda. Van Helix, Manzaris, se llama el jugador griego que va a participar con las Panteras de Miranda. Me preguntaban hace rato por Echenique, me preguntaban por Enrique Medina Roa, Keiber Marcano. Ya le vamos a leer por acá, en corriente, los venezolanos Enrique Medina Roa y Keiber Marcano se enfrentaron por la Liga de Desarrollo, victoria para el Regatas, 7-6, perdón, 7-5, por 68, sobre el Riachuelo. Así que es un enfrentamiento de dos venezolanos, ellos llegaron juntos, Keiber Marcano y Enrique Medina Roa, a el baloncesto argentino, ¿ok? Tenemos otra información por acá, de los venezolanos en el extranjero. Ya vamos a buscar, aquí tenemos. Edgar Petare Martínez y Río Claro cayeron 99 por 82 ante Piñeiros, en la reanudación de la Liga de Baloncesto en Brasil. Para el venezolano, 26 minutos, 9 puntos, 4 rebotes y una pérdida. El Río Claro de Petare Martínez tiene 5 ganados y 19 perdidos. Hace rato estuvo conectado Edgar Petare Martínez también en nuestro Instagram Live. Fuente, saludos a mi amigo Fuentes 500, dice, de antemano muchas gracias y pido permiso para publicar acá en mi plataforma. Con todo gusto, estimado, con todo gusto. Ya ahí está a la disposición y tenga bien servirse. Supongo que debe ser por lo del calendario, Manuel Alejandro, ¿no? Manuel Alejandro Fuentes, con todo gusto, hermano. Bueno, siempre consecuente usted con Cancha Latina también. Hace 5 horas publicó un dato importante, nuestro buen amigo Santiago Aceituno, a través de su cuenta en Instagram, perdón, en Twitter, arroba SantiHace23. Y de verdad, siempre le digo los fines de semana, recomiendo que sigan a Santiago Aceituno, porque tiene muy, muy, muy buena información, arroba SantiHace, A, C de casa, E de Ernesto, 23. Esa es la cuenta de Santiago Aceituno en Twitter. Hace 5 años, Gregory Vargas deja sus mejores marcas de puntos 18 y valoración 17 en la ACB. 38 minutos, 18.5 rebotes, 5 asistencias. Y ahí colocó Santiago Aceituno ese video en su cuenta de Instagram. También nos preguntaron. Nos dice acá, www.vivalbasquet.com. Y como acá no tenemos ese egoísmo profesional, mi estimado Fuentes, Manuel Fuentes, www.vivalbasquet.com. Con todo gusto coloque la información que pusimos nosotros en Cancha Latina Radio. Santiago es un craft, sí, al igual que usted, estimado. Gracias, hermano. Con el Fuenlabrada. Gracias, gracias, gracias Fuentes. De verdad que sí. Manuel Alejandro Fuentes. Aparte que te llamas como mi hijo menor. Pura gente buena. Fuerte abrazo. Gracias Manuel Alejandro Fuentes, arroba Fuentes 500 y su portal. Ya se los voy a decir. Ok, www.vivalbasquet.com. Listo, para que sigan a Fuentes 500 y su portal web. Les decía, Johan Ercifontes y el Independiente vencieron 87 por 80 el San Martín en Argentina. El Venezolano, 19 minutos, 6.2 rebotes, 2 asistencias y un par de pérdidas. Tienen récord positivo en estos momentos de 13 ganados y 12 perdidos. El Independiente de Johan Ercifontes que le fue bastante bien. Sobre todo con el equipo, ante el equipo bahameño. Johan Ercifontes y José Santiago Materán ratificaron, ratificaron lo que estaban haciendo con el Pato. José Santiago Materán y obviamente Johan Ercifontes con el Independiente. Santiago Materán en Brasil, Johan Ercifontes en Argentina. Están viviendo unos buenos momentos y lo ratificaron ante el equipo de Bahamas. Desafortunadamente no entraron los triples antes de Canadá, pero eso no les quita la calidad que tienen este par de jugadores venezolanos. Son esa cara de nueva, digámoslo así, más joven, que tiene la selección nacional de baloncesto. Así que vaya nuestro saludo para ambos representantes, dignos representantes del baloncesto venezolano en el extranjero. Y gracias a nuestro amigo Santiago Aceituno por esas notas a través de su cuenta de Instagram. Arroba Santi Hace 23, 100% recomendadas. Por aquí nos dice Luis Aguilar, primicia y pura vitamina por aquí, papá. Así es, Luis Aguilar, listo, usted sabe. Saludos a Franklin Díaz. Aquí es donde todos lo sabemos primero. Gracias, Manuel. Gracias, hermano. De verdad que sí. Aunque hay siempre sus detractores, pero le mandamos un feliz fin de semana. Siempre, siempre, con las mejores vibras. Nosotros no nos llenamos de ese odio y ese... No, no, eso no es aquí. Hay que vivir la vida feliz, contentos y amamos el baloncesto y seguimos trabajando por y para el baloncesto. Vamos a ver qué nos dicen por acá a través del Instagram Live, arroba R Serdeno. Me río porque Manuel Fuentes pone... Bueno, él sabe y nosotros sabemos también. El rey de la primicia nos dice nuestro buen amigo José Angulo B4. Gracias, José. Fuerte abrazo. Alberto Piso DF, grande, Raúl. Es así. Nosotros... Bueno, mire, son 54. Mucha gente dice que no aparento para las personas que nos están sintonizando por la radio. Les estoy haciendo aquí a los que están en Instagram Live. Si uno se pone a pelear, a amargarse, a darse mala vida, se arruga. Así que, que se arruguen ellos. Nosotros los esperamos en la bajadita. Alberto dice... Grande, Raúl. Gracias, Alberto. Un fuerte abrazo. Ellos sufren y nosotros vivimos. Es correcto, Fuentes. Es correcto. Manuel Fuentes. Así es. Ya nosotros estamos llegando casi al final de esta edición de Cancha Latina a través de la poderosa señal de PNP Sport 89.9 FM. Por acá nos dice David Zavala. ¿Gregorio Echenique puede jugar en Venezuela? Por supuesto que Gregorio Echenique puede jugar en Venezuela. La cuestión es que Gregorio Echenique está ya en Japón desde hace unos tres años aproximadamente. Él está yendo muy bien en Japón. Y es difícil. La temporada de Japón, recuerden, en estimado, que nos sintonizan a través de PNP Sport 89.9 FM y en el Instagram Live, arroba RCD, ¿no? Como nos pregunta acá nuestro buen amigo David Zavala. La temporada de Japón dura aproximadamente seis meses, ¿ok? Y es muy larga. Por ahí hubo otra vez un rumor, pero de ahí sí no me voy a hacer eco porque que pudiera venir a Venezuela. Ustedes saben con qué equipo jugó él. Aparentemente hay intenciones cuando termine de jugar allá en Japón, en la segunda división del baloncesto japonés. Hiroshima Dragonfly era el equipo donde estaba él antes. Ya voy a buscar cómo se llama el equipo donde está ahorita Gregorio Echenique. Quien no lo recuerdo, los Dragonfly eran los de la temporada pasada. Pero ya se lo vamos a buscar rapidito por acá. Nos hacen otra pregunta. Raúl, ¿qué sabe de la preparación de la selección de cara al mundial? Entiendo que esperan por el sorteo. Ok. El cuerpo técnico, sí. Sobre esa preparación a nosotros nos llegó una información. Lo dije en la primera parte del programa. Nos llegó la información que Venezuela tendría casi seguro, casi seguro, juegos amistosos en España, inclusive con la selección española. Ok. Cuando lo si, si, si se llega a concretar, según la fuente que nos informan a nosotros, o sea, las posibilidades son muy, pero muy altas que Venezuela vaya a ser pretemporada allá en España. Ok. Así que vamos a esperar esa confirmación, pero es lo que las fuentes nos dicen a Cancha Latina sobre el proceso preparatorio de cara al mundial 20-23. Venezuela está bastante cerca de ir a hacer unos juegos amistosos. Disculpen ustedes, disculpen ustedes, de ir a hacer unos juegos amistosos en España. Ojalá sea así, puedan concretarse esas interacciones y esos juegos preparatorios de cara al mundial 20-23. Entonces, sería muy provechoso, muy provechoso para el combinado nacional poder tener esta preparación en España con todo, con toda la plantilla. Ok. Sería de verdad bien, bien provechoso. Vamos a esperar que sea así. De todas maneras, estén pendientes a través de nuestras redes sociales que vamos a estar informando, como siempre, en calidad de primicia, información muy, pero muy, muy seria sobre todo el acontecer del baloncesto nacional e internacional. Y aquí acabo de conseguir el equipo a Fukushima Fire Bounders. No me quería despedir sin antes decirle eso. Fukushima Fire Bounders porque el anterior eran Hiroshima Dragon Flies. Listo. Terminamos por hoy esta edición de Cancha Latina Radio a través de la poderosa señal de P&P Sport 89.9 FM, la primera emisora deportiva de Venezuela en frecuencia modulada. En el control maestro estuvieron hoy Andrés Barrios y Oscar Quiñones, a quien le vamos a brindar un aplauso muy bien por nuestro estimado Oscar Quiñones, bastante bien ahí al mando de la consola de P&P Sport 89.9 FM. Les recuerdo las redes sociales, arroba P&P Radio 89.9 FM, Instagram, Twitter y Facebook. El portal web de la casa, www.paypesport 89.9 FM.com y el portal web aliado de la casa, www.canchalatina.com, la casa del baloncesto latinoamericano. No, mi nombre es Raúl Cedeño, esto fue Cancha Latina Radio, todos los sábados entre 1 y 3 de la tarde, nos escuchamos la próxima semana, Pura Vitamina y por hoy, tan tan. Estamos listos, mis estimados doctores. Listo por hoy. Listo por hoy. Gracias a todos los que se conectaron hoy, de verdad, mil gracias, mil gracias, mil gracias. Ojalá el jugador venezolano se quede en Europa jugando, así como los... Ojalá tengamos más jugadores en el extranjero, ¿no? De verdad que sí, eso es un plus importante, eso es un plus muy importante. Y los que no puedan viajar, ¿sí? Que tengan, oye, la Liga Puros Criollos acá en Venezuela y la semana que viene voy a averiguar por qué. Esta semana debería arrancar la Superliga Femenina y no va a arrancar la Superliga Femenina. Y ustedes saben por qué no va a arrancar la Superliga Femenina. Porque todavía hay equipos que no tienen solvencia, hay equipos que no han terminado de cancelar. ¿Ok? La semana que viene le vamos a dedicar un segmento completo al balonceto femenino. Porque hablamos siempre del masculino. Ustedes saben que yo respeto mucho a las muchachas. Hablamos del balonceto femenino, las apoyamos. Bueno, la Superliga Femenina debería arrancar la próxima semana, según información de ellos en sus redes. Es más, ya lo voy a buscar. Super, porque ya les voy a, no recuerdo que loco es el 6. Ok, Superliga Femenina. Creo que ese fue el anuncio que ellos hicieron. Vamos a ver aquí. Ya va. Somos mundialistas, bla, bla, bla. Del DT de Guaros. Mira, ellos, ya te voy a decir algo. Ya te digo, Reni, Reni Rueda. A ver, a ver, a ver. Ok, ya te digo, Reni. Es que estoy buscando el anuncio oficial de... O sea, que quitaron el flyer ese donde decía que la liga arrancaba tal día. Pero por ahí está la nota de prensa. Ok. Pum, pum, pum. No lo veo acá en la Superliga Femenina. Anuncian el balonceto masculino. La venta de entrada, bla, bla, bla. Felicitan a Gualesca Pérez en su cumpleaños. Somos mundialistas. Cayenas campeones. Pero el post donde decía que arrancaba la Superliga Femenina. Creo que era el 6. Voy a buscar en la nota de prensa. Creo que era el 6. No está. De eso vamos a hablar la semana que viene. De eso vamos a hablar la semana que viene. Porque, caramba. Caramba. Ellas también juegan. Como siempre lo decimos. Así de simple. Así que, bueno. ¿Qué sabe del coach de Guaros? Fíjense bien. Yo tengo un nombre de un español. Ok. Ayer en uno de los post que hizo Guaros. Que estaba hablando John Iker Eker. Pusieron el hit coach. No sé si al final se lo van a terminar dando a John Iker Eker. Hubo conversaciones con un puertorriqueño. No llegaron a feliz acuerdo. Aparentemente ya estaría cerrado algo con un español. No estoy autorizado para decir el nombre. De verdad que me disculpan. Pero por lo que leí ayer, que pusieron hit coach. No sé si le irán a dar el equipo. A mí me parece muy bien. En lo personal, John Iker Eker me parece que lo hizo bastante bien con ese equipo joven en la temporada pasada. Le complicó la vida a más de uno. Bastante. Vamos a ver si se lo terminan dando a John Iker Eker. O van a traer al coach español. Del cual yo tengo el nombre y conocimiento. Vamos a ver si al final lo anuncian. Ok. Pero eso es lo que tengo por los momentos con respecto a Waros. Vamos a ver si le terminan dando al equipo a John Iker Eker. O viene el coach español a dirigir Waros de Leara. Ahora, chicos, no está aquí, que es verdad, lo del inicio de la liga femenina. Yo no recuerdo, no recuerdo la fecha que ellos habían anunciado. De verdad que no la recuerdo. Pero era por estos días 6, 8 de marzo. Algo así. Algo así. Vamos a buscarlo. Lo vamos a buscar con calma. Porque hay que... No va a empezar en la fecha que ellos habían previsto. De hecho, en una de las entrevistas que tuvimos con el presidente de la Federación Veneciana de Balonceto, Antonio Coelho, nos dijo que estaban evaluando. Yo sé que hay tres equipos que están insolventes. Y él lo ratificó en esa entrevista. Que habían tres equipos que estaban un poco insolventes con los pagos. Todavía no está del todo clara la cosa con la Superliga Femenina. Saludos, Liubita. Un abrazo. Fuerte abrazo. Pero eso lo vamos a ir investigando. Ustedes saben que nosotros tenemos nuestras buenas fuentes. Y vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó con ese inicio de la Superliga Femenina? Repito, estaba anunciado para estos días. Pero no va a ser. Desafortunadamente no va a ser. Nada. Voy a tratar de contactar con las muchachas, por cierto. Con varias jugadoras. O sea, Alcalá, piso 11. Saludos, saludos. A ver en qué situación está. Recuerden que hace un mes aproximadamente yo lo denuncié, digamos, si se le quiere poner ese nombre, por acá. Yo hice la acotación, ¿no? Porque la denuncia de repente suena muy feo y a lo mejor alguien se molesta. Yo hice la acotación sobre una jugadora. No di su nombre, pero es venezolana, vive en Colombia. Ya que le estoy poniendo el forro al teléfono. Es venezolana, vive en Colombia. Jugó un equipo del interior. Se lesionó una rodilla. Se lesionó una rodilla. Se tuvo que ir para Colombia. No lo operaron y todavía le deben dinero de lo que trabajó y está lesionada. Son las cosas que no pueden ocurrir y molestan. César, eso es un rumor. Te repito, César, eso es un rumor que una fuente ligada al equipo alta, lo dije en la primera parte del programa, nos lo dijo a varias personas que estábamos ayer domingo en el poliedro. Dentro de ellos, Robert Goncalves, José Luis Muñoz de Baloncesto al Día, William Fabiak Mugli de Dos Quintetos y este servidor. Eso no lo inventamos nosotros, ni estamos vendiendo humo, ni queremos vender humo. No tiene sentido con un jugador tan mediático como pudiera ser Howard, decir una cosa de esas, inventarnos una noticia de esas, un fake. No, no lo vamos a hacer. Le decía sobre la liga femenina, oye, no puede seguir sucediendo este tipo de situaciones. Sobre todo los impagos, esta atleta, esta jugadora, vino, se tuvo que ir, no le terminaron de pagar su dinero, está lesionada de una rodilla. Hasta hace dos semanas, la última vez que contacté a un familiar de ella, todavía no habían operado a la muchacha. Todavía no habían operado a la muchacha. Y ajá, si vive del baloncesto, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Ah, bueno. De Chenique no se sabe nada. Me supongo que tú me dices referente a que pueda venir con Guaro. Sonó. Sonó. Pero habría que esperar que terminara la liga en Japón. Ese rumor corrió hace como un par de semanas. Que aparentemente querían hacerse de los servicios de Chenique. Supongo que te llegó a ti también, ya que me estás preguntando, ¿no? No hay nada concreto. Pues, amigo, José Alcalá, piso 11. Así es. Esa jugadora es de Pastoras de Lara. Efectivamente. Efectivamente. Ustedes saben que yo no ando diciendo mentiras. No ando inventando cosas extrañas. Efectivamente. Esa jugadora es de Pastoras de Lara. Y conchale. Si yo me gano la vida. Vamos a poner un ejemplo. Aquí en la radio. Que venga alguien y me haga así. Y no me deje hablar. Me está quitando el sustento. ¿Cierto? Eso es. Esa jugadora. Se gana la vida jugando. Valga la redundancia. Y si no le operan su rodilla. ¿Cómo hace para seguir jugando y seguirse ganando la vida? Moisés. Mira. No. Yo aclaro una vez más lo de Dwight Howard. Una fuente ligada al equipo. Nos dijo a varios periodistas y comunicadores. Como es mi caso. En el poliedro. Que estaban estudiando la posibilidad de traer a Dwight Howard. ¿Ok? No me lo dijo nada más a mí solo. Vuelvo a repetir. Estaba el señor José Luis Muñoz. Estaba William Fabiola. Fabiak Mugdi. El licenciado William Fabiak Mugdi. Estaba Robert Goncalves. Y este servidor. Estábamos allí. Reunidos con esa persona. Hoy fue el domingo en el poliedro de Caracas. Venezuela. Canadá. Antes del Venezuela Canadá. No lo inventamos nosotros. No lo inventó Cancha Latina. ¿Ok? No lo inventó Cancha Latina. Para esos que andan burlando. Si gozando un pollero. No lo inventó Cancha Latina. Nos lo dijo una persona muy allegada al equipo. Fuerte del equipo. Aunque estén haciendo declaraciones por ahí. Que si yo hable con fulano o con sultano. Señores. Bueno. Ustedes saben que nosotros no vamos a prestar para esa sinvergüenzura. O esa vendedera de humo. ¿Ok? No nos vamos a prestar. Y precisamente. Saquen la cuenta. La información la teníamos desde el domingo. Domingo. Y Cancha Latina la publica el jueves. O sea. No salimos a lo que a publicarla. Inmediatamente. No. No lo hicimos. Lo pensamos. Lo pensamos. Lo pensamos. Lo pensamos. Y bueno. Daniel Mérida. Le llegó la información. Por otro lado. Que es mi socio en Cancha Latina. El director del portal. Y le dije. Bueno. Vamos a publicarla. Vamos a publicarla. Mire que lo pensamos. Por lo mismo. Por lo mediático que pudiera. O que fue la noticia. O sea. Dwight Howard. En Venezuela. Imagínense ustedes. Ahora me explico. El duro de los duros. Mi pana. Y padrino. Aquí. Ah. Aquí nos dice. Greg González. El avión. Saludo papi. Padrino del Pantano. Y la Peñita en Guanajara. Un fuerte abrazo hermano. Así es. Así es. Bendición para todos los aijados allá. Y sigan dándole duro allá a la escuela. Ustedes hermano. Felicitaciones de verdad. Con todos esos chamos. Esa formativa de Peñiteros hoy. Me quito el sombrero. Yo sé que. Con bastante fuerza. Ustedes están haciendo eso. Y mira que es bastante fuerza. Así que. Suerte. 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 Y no abandonen a Centauro. Yo no voy a estar allá. Como ustedes muy bien saben. Pero. No. No abandonen al equipo. Ok. Háganlo por el equipo. Por el equipo. Que yo sé que ustedes son. Fanáticos del baque. Aman a su. A su divisa. Sigan así. Traten el. El proyecto que iniciamos. Greg. El de la barra. Eh. Todo eso bonito que se hizo. No lo dejen de hacer. De verdad. Les pido ese favor. No lo dejen de hacer. Ustedes son unos duros. Duros. Siempre lo dije. Una de las mejores barras. Con sus cantos. Con su música. Su alegría. Ese. Ese. Ese dinamismo. No lo dejen de hacer. De verdad. No lo dejen de hacer. Yo me quito el sombrero ante ustedes. Y los respeto muchísimo. Cuéntame algo. Los sauros. Quienes son los jugadores. Nada. No hay nada confirmado. Los sauros. Eh. Para que saluden. A las escuelas. MCM. Aquí en Barquisimeto. Ah bueno. Saludos. A las escuelas. MCM. En Barquisimeto. Un fuerte abrazo. Gracias. Por estar en sintonía. Sigan trabajando. Los chamos. Como me dicen escuelas. Los chamos. Tienen que seguir estudiando. Tienen que combinar. El. El baloncesto. Con los estudios. No pueden dejar de estudiar. Es importante que sigan estudiando. Pero. También es muy importante que sigan haciendo. La disciplina que más les gusta. En este caso el baloncesto. Eh. Sigan invirtiendo su tiempo en los estudios y en el baloncesto. Para que sean unos hombres de bien a futuro. Así que un abrazo para todos y mil bendiciones a todos esos chamos de la escuela MCM en Barquisimeto. Dios los bendiga. Eh. Estamos esperando que se comuniquen con nosotros. Ojalá lo hagan. Ojalá lo hagan. De verdad que sí. Hola. Gracias. Información gratuito a www.vivebasket.com de mi amigo Manuel Fuentes. Así que ahí tienen pues. Sí, Greg, de verdad, de verdad que ojalá, ojalá, porque mire que ustedes hicieron muy buen trabajo, muy buen trabajo. Y eso le ponía el mundo pequeñito a todos los rivales de Centauros que iban para allá, ¿no? Y aunque pudiera ser contraproducente, para mí sí me voy a trabajar con otro equipo. Pero de verdad que ustedes lo hicieron muy bien y es digno de admiración. De verdad que sí. Súper, y a todas las fanaticadas de Guanare, ustedes saben que yo los amo y los adoro. Los amo y los adoro. Así de simple. Salserín, está por aquí. Un fuerte abrazo ahí en Vizcocuy. Pura gente buena. Sigan trabajando, pero eso sí, sigan trabajando con su escuela. Greg, pana, te felicito. Al compadre Elías también allá con Banco Obrero y de todos los muchachos. Dragones Kips. Los felicito a todos. Sigan trabajando con esos chamos. Mientras que esos chamos estén estudiando y trabajando, es un delincuente que le arrancamos a los malandros seguros de la calle. Que estén en una cancha haciendo ejercicio y aprendiendo un oficio, el oficio del balonceto. Es algo muy provechoso para el país y para esos chamos. Así es. De verdad que siempre y sobre todo ustedes, trabajar con niños no es nada fácil. Los admiro y los respeto. Y sigan dándole duro. Sigan dándole duro y van a... Chao, papi. Gracias por todo. Gracias a ti. Gracias. Van a tener siempre mi apoyo. Esté o no esté con el equipo de allá. Ustedes saben que en cualquier momentico pego un brinco para allá, para Guanares. Y donde llegué es que me sobra. En eso estamos Raúl. Ajá. Gracias a Luis. Claro. ¿Ya Luis se devolvió o todavía está allá en Chile? Tengo rato que no hablo con Luisito. Estimado, cocodrilo, van con los mismos. No lo tengo claro. Todavía no lo tengo claro. Ah, ok. Ok, ok. No, no. Claro, claro, claro. Pero él siempre está, tú sabes. Tiene un pie allá y un pie aquí. Con esos chamos y con la escuela y con peñiteros. No tengo claro lo de cocodrilo. Esa fuente ha estado cerradita, cerradita. Y para no decir lo que te eras, hermano, vamos, seguimos juzgando. Yo supongo, lo dijimos hace rato en el programa, ya. Espera que me vayan a buscar, pero. Ah, ok, está en Chile aún. Perfecto. Yo supongo que Luis Betelmín va a continuar. Hablando de la base criolla. Betancur va a continuar. Ángelo Cineros debería continuar. César García debería continuar. Bueno, hablando de esa base criolla de cocodrilos, ¿no? Vamos a ver qué jugadores se van a traer desde afuera. Ya sabemos que Tony Mitchell está acá. Y vamos a ver qué trae, pues. Pedro Chaurio debería continuar. Obviamente. Ascanio todavía está lesionado. Sí, recuerda que la lesión de Ascanio fue del hombro y. A él lo anunciaron. Él está en préstamo con diablos. Pero oye, no sé. Lo vimos ahí en las ventanas. Todavía él anda con el brazo así como. No hay movilizado por completo, pero. Tiene reducido la movilidad. Acuérdate que la lesión de él fue en el hombro. Y yo no creo que le dé el tiempo para jugar en Venezuela. Tiene que recuperarse bien. Ojalá pudiera haber minutos, ¿no? Pero la lesión de Ascanio no fue mantequilla. La lesión de Ascanio fue fuerte. Saludos, mis panas. Siempre serán bienvenidos a portugueses. Y aquí en Bicocuy estamos siempre a la orden. Yo sé mi estimado Francisco Valladares, salserín. Si estoy pendiente con esa con esa visita ya a Bicocuy, vale. Pero en algún momento me he hecho una escapada un fin de semana. Jueves, viernes, sábado y domingo. Y bueno, ese sabroso, ese frío sabrosito ahí en Bicocuy. Y a tomar café del bueno y a compartir con todos ustedes allá. Mucha gente baloncesto ahí en Bicocuy también. De verdad que sí. Lo de Ascanio, bueno, vamos a ver si le dan los tiempos. Yo no lo creo. En un primer momento se había dicho que eran aproximadamente ocho meses la recuperación de la lesión de Ascanio. Ojalá pueda jugar. Ojalá pueda haber acción con Diablos de Miranda, ¿no? Pero la lesión fue fuerte. Lo que le pasó a Ascanio en el hombro, ¿no? Pronta recuperación para el pana de Ascanio. Les repito, lo prestaron a Diablos. Ojalá pueda haber minutos. Ojalá pueda haber minutos. Pero los que estuvimos en el polídero, en las dos últimas ventanas, él, de hecho, él estaba ayudando con, pasando los balones, pero él tenía esta mano, como decir así, y trabajaba con una sola mano. ¿Ok? No tiene movilidad 100% con el brazo y el hombro que se lesionó. Ah, bueno. Por supuesto. O sea, arepa que es más buena. Mira, me como una arepa donde Greg, y después me voy a tomar café para allá, para Vicocú, y vaya a dar. Me está diciendo Greg González aquí. Hago un tour. Llego a... No, y si lo paso porque mi compadre Lía me... Miren, me formo un zaperoco. Así que... Así es. No, sí, señor. Ja, 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 ja. Muy buenas son esas arepas. Oye, el día del juego de las estrellas de la segunda edición de la Liga de Baloncetos Buenares, comimos en tu casa, Greg. Gracias, una vez más. Hermano, esa sopa estaba... Como digo yo, pura vitamina. Una sopa, pero buenísima. Y bueno, comimos una pastica ahí, una cosa muy buena, muy buena. La atención de ustedes para conmigo siempre ha sido excelente. Excelente. Soy un guanareño reencauchado. Pero bueno. Nada. Gracias a Dios. Bueno, bueno, se dio el programa hoy. Hubo buena conexión. Muchos datos. Recuerden el calendario. En Cancha Latina. Los haters. Los queremos y los amamos. A Rubén, si ustedes... 54, mira. Pura vitamina, papá. Estén pendientes. En esta semana debería haber... Debería haber mucha información. Más información. Todos los días sale mucha, 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 mucha información. A veces no nos vamos a basto con tanto. Nos llega por un lado, nos llega información extraoficial. Mientras confirmamos el tubazo. La primicia. Oye, este... A veces se nos pone complicado, ¿no? A Daniel y a mí. Y recuerden también la diferencia. Gracias, Greg, hermano. Igual, igual. Es sincero el sentimiento, el cariño, el aprecio y el respeto que le tengo a todos ustedes. De verdad que sí. Mi bruja Fanny Blanco. Tuvimos la oportunidad de mediovenos ahí en el poliedro. Nos tomamos una foto hasta que nos corrieron, bruja. ¿Ah? Dios mío, queridos. No dejan que uno fraternice con los amigos. Estamos ahí nosotros en el palco de prensa y la bruja estaba ahí arriba. Estaba, como siempre, apoyando a la selección venezolana de balonceto. Nada más. Pura vitamina. Aquí está Liubita y mi dos brujas. Liubi Hidalgo y Fanny Blanco. Pura vitamina. Pero por lo menos tuvimos... Pudimos hablar un ratito, Fanny, y tomarnos esa foto ahí. Les decía, bueno, pues también por la diferencia de horario que hay entre España y Venezuela, donde está nuestro director, Daniel Mérida, el director de Cancha, Latina. Entonces tenemos que... Tenemos que... A veces... Mira, anoche era la una y media de la madrugada. Y a esa hora me llegó a mí la información. A esa hora, una y media de la madrugada, me llegó la información sobre el jugador que quiere traer veroncos a Caracas. Una y media de la madrugada. Pero de verdad que ya estaba fundido y no la monté anoche. Además, ¿quién va a leer a la una de la madrugada? Bueno, si ven el post del programa, lo puse a las dos y algo, después que terminé el video. Ajá. Así que conociste al señor José Luis Muñoz de baloncesto al día. Caramba. Nada más y nada menos se quedó en mi casa, gracias a Dios. Mi pana José Luis Muñoz, el jueves y el domingo. Mi casa sirvió para que él se quedara con nosotros allá compartiendo y pudiera ver sin peligro alguno los dos juegos de no irse para Valencia. Salimos de ahí, nos fuimos a comer, nos fuimos para la casa. El domingo fue igual, salimos del juego. Tarde, después la rueda de prensa, nos fuimos a comer, después nos fuimos para la casa. Todo fino. Sí, sí, es brutal, Fanny. Es brutal la diferencia horaria. Mi amigo El Patas, también tuvo la oportunidad de conocerlo en el poliedro, hermano, un saludo cordial, un abrazo para ti. Medio hablamos ahí en el pasillo, tuve la oportunidad de conocerlo en persona ahí en el poliedro. Fuerte abrazo, El Patas, personaje, hermano. Y es macho o hembra, tu gordita o tu gordito. Tiene un buldo precioso, buldo precioso. Eso es verdad, Fanny. El deporte nos une. Si quiere que nos pregunten a nosotros, ¿cierto? ¿Cuántos años? Uy, se nos va a caer la cédula. Como 20 y más. Como 20 añitos, profesor Gustavo Maza. Yo, profe, usted llega tarde. De 1 a 3. De 1 a 3. Usted siempre llega al final del programa. Ya terminamos el programa. Ah, bueno. Leopoldo José se llama. El perro de mi pana, El Patas. Bellísimo. Un personaje, de verdad que sí. Encantado. Lástima que no pudimos hablar mucho, hermano, ahí en el poliedro. Pero encantado de haberte conocido en persona también allá en el poliedro. Por ahí, Manuel Fuentes te saluda, Gustavo Maza. Llegas tarde, hermano. Gustavo. Ah, ok. Disculpe, disculpe. Disculpe, usted tiene toda la razón. Si estaba en práctica. Oye, no. Ya esto, están practicando en el helicoide, ¿no? Vamos a ver. Necesito, profesor, que ustedes pasen por acá por el programa. Habla con la Osa, el profesor Paco, la gente de Espartan. Veinte añitos una vainita. Ah, bueno, sí. Ya no estamos al aire. Estoy aquí en la emisora, pero ya no estamos al aire en el programa. Este, sí, profe, bueno, la mayor de la suerte. Ya están dándole ahí duro ustedes. Qué bueno, qué bueno. Ah, en el pedagógico, más fácil, más facilito. Te voy a llamar, Gustavo, te voy a llamar para ver si levantamos unas entrevistas ahí y tal y qué sé yo, para el programa el próximo sábado y hacemos una cosita ahí buena para el programa. Gracias por, por esa. Cierto que ustedes tienen esa cancha ahí en el pedagógico. Bueno, muchachones. Estábamos, estábamos, es jodiendo, ¿no? Yo no digo así. Estábamos listos de hace rato, subíanos, bajábamos, entrábamos y salíanos. Ya voy bajando para Caracas. Para Caracas. Gracias a todos por la sintonía, buen programa. Gracias por la interacción. Fanny, Luis, José Luis Muñoz, profesor Gustavo Maza, todas las personas que estuvieron aquí. El pata. Todos los que tuvieron hubo mucha, mucha, mucha. Greg González, mucha interacción. Manuel Fuente. Bueno, mucha, mucha gente aquí hoy. Qué bueno, qué bueno. De verdad me alegra. Se hace con mucha seriedad. Y mucho cariño para ustedes. Fuerte abrazo. Que ya se me está casi también la batería. Agarro el carrito. Voy para la casita. Voy para Caracas. Activo con las redes sociales. Activo con Venezuela. Quinto Mundial. Señores, no sean tan haters. No sean tan groseros con la selección de Venezuela. No sean tan, tan lapidarios con la selección de Venezuela. Ah, sí. Cuyaya. Fanny, háblame claro dónde la rumba. Pues vamos a ver si nos metemos en ese bochinchito. No sean tan lapidarios, hermanos. Por favor. Celebren que estamos en un Mundial. Cinco Mundiales. Segundo consecutivo. Que celebrar que estamos en un Mundial de baloncetos. Eso no se logra todos los días. No se logra todos los días. Juego malo lo tiene cualquiera. Así que hay que celebrar que estamos en un Mundial. Ya les dije. Que no sean tan, tan malagradecidos. Los que se pusieron a escribir ese montón de loqueteras por ahí. Con la selección de Venezuela. Pueden opinar. No digo que no. Pero de ahí a decir. Hasta grosería. Coño. Ahorita porque no estoy al aire. Todavía estoy aquí en la. En la emisora, pero no estoy al aire. Así que coño, hermano. Por favor. Poquito por favor. Como dicen aquí no hay quien viva. Y que bueno. Listo. Vamos. Para la casita. Nos escuchamos. Entre semana seguro nos vamos a estar escuchando. Probablemente por acá por Instagram. A medida que se acerque la temporada. Puede haber más información. Activos. Puede haber, no. Va a haber más información. Sí, hay gente de gente. Pero el nombre de gente, bruja. Gente es mucho. Gente es mucho. O sea. O sea. Como un papá. Medio matarlo. Pero bueno. Gracias a Carlos Enrique. Éxito. Fuerte abrazo. Estamos hablando. Cura de vitamina. Tan, tan. Voy a dejar colgado el programa. Para quien quiera consultarnos. Recuerden el calendario. Cancha Latina. Los tubazos. Cancha Latina. Las primicias. Cancha Latina. Pura vitamina. Cancha Latina. Sí, sí, sí. Cuyaya. Una locura. Total. Saludos, papá. Fuerte abrazo. Gracias. Ahora sí. Me voy. Me voy. Me voy. Antes que se me apague el teléfono. Se le quieren. Se cuidan. Feliz sábado. Feliz domingo. Y que viva Venezuela. Que viva el baloncesto venezolano. Vivan todos esos jugadores. Vivan todos ustedes. Mis saludos. Y mis respetos. Tan, tan. Pura vitamina.